Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las Puertas del Terror, con los investigadores paranormales, Rayo Mama y Harold Hernández. Las Puertas del Terror, bienvenidos. Las personas nos han escrito, nos han mensajeado, pues nos han comentado que están descansando ya en este horario, listos para arrancar una semana más de actividades. Y por supuesto, lo propio nosotros en cabina, aquí en la radio área deportiva 99.3 FM. Como cada domingo, estamos ya acompañando a ustedes en esta transmisión. Muchas gracias por conectarse con nosotros en este momento a través de 99.3. No se olvide compartir nuestra programación. Estamos al aire a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com slash Las Puertas del Terror. Por supuesto, gracias por compartir nuestra transmisión. También el saludo a quienes se conectan a través de la transmisión y retransmisión de Facebook Live. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Estamos ya pendientes de interactuar con ustedes en esta noche que hemos venido pues a conversar un poco de un tema que ha sido muy solicitado a través de este medio y que es la creencia o la existencia de los viajeros o los viajes en el tiempo. Un caso o varios casos probables que a veces pues se han dado en el transcurso de la historia y nos ha llevado a pensar en muchas cosas extrañas que suceden en nuestro entorno. Aparte de hablar de temas paranormales, por supuesto, si usted tiene algún caso que nos quiera contar aquí en el programa respecto tal vez a espectros, fantasmas o cualquier cosa que usted quiera comentar sobre los temas paranormales, bienvenidas sus comunicaciones, estamos prestos y dispuestos para recibirlas a través de nuestra línea telefónica o de nuestras dos líneas telefónicas convencionales. Si ustedes desean marcar el número convencional y participar en el programa, pues les doy los dos números a los cuales ustedes se pueden comunicar. Es el 2245-084 o el 2268-764. Esos son los dos números habilitados en cabina para que usted pueda contactarse con nosotros y contarnos sus anécdotas, historias, vivencias. Si tiene alguna consulta o si tal vez quiere usted sugerir algún tema para una próxima oportunidad, ahí está entonces el número al cual usted puede comunicarse. Damos la bienvenida a todos los conectados ya en nuestro canal y por supuesto decirles pues que hay temas muy importantes que tratar durante este viajeros en el tiempo o lo que se llama pues tal vez algunos perdidos en el tiempo aviones que a veces se dice aterrizan con calaveras han escuchado alguna historia de esa una historia espeluznante que se da en torno a diferentes casos que se dice suceden no ese ejemplo de un avión que aterrizó supuestamente con 22 cadáveres a bordo se dice aparentemente que estuvieron perdidos en el tiempo y que tal vez pues volvieron de alguna forma extraña desde el más allá y básicamente fueron vistos por momentos en un aeropuerto de esto vamos a hablar con ustedes también por supuesto una de las historias que más ha sido mencionada durante años es la historia del famoso viajero del tiempo conocido como John Titor, este viajero del tiempo que supuestamente ha dado sus testimonios y ha hablado de algunas experiencias de haber visitado o conocido el futuro hay otras personas que afirman también tener tal vez cosas del futuro, tal vez inclusive algún tipo de conocimiento o fórmulas extrañas de cosas futuristas que tal vez inclusive se ha comprobado pues que hay muchas cosas que no existen en nuestro tiempo tal vez también algunas cosas interesantes que se conocen los viajeros en el tiempo en fotografías donde hemos visto personas que tal vez a veces pues están en una foto de los años 60, de los años 50 y tienen un dispositivo similar a un teléfono celular por ejemplo, ustedes ven una foto de los años 40 o antes que no se conocía todavía este tipo de tecnología, ni siquiera las comunicaciones a distancia que por supuesto se utilizaban ya en la segunda guerra mundial a través de teléfonos de bobina que cargaban en mochilas, recordarán ustedes alguna vez, tal vez vieron alguna película de estas de guerra antigua personas que andaban pues cargando el equipo de comunicación a través de una mochila justamente y que pues eso se conocía como una simple comunicación de teléfono que obviamente pues uno de los grandes inventos del famoso Marconi que fue básicamente digamos los primeros en introducir las telecomunicaciones y pues este tipo de casos extraños que se dan se han conocido en el tiempo pues como parte de las personas que aparentemente viajaron en el tiempo alguien afirmó alguna vez también, o hay noticias y reportajes pues el hecho de haber desenterrado en alguna tumba de algún faraón un instrumento moderno como es un reloj, por ejemplo, un reloj de los modernos inclusive se decía que era un reloj de estos de anillo que obviamente pues no existían para las épocas a las que nos referimos que es una época muy antigua pero bueno, hay cosas extrañas que comentar alrededor de este tema y que por supuesto la vamos a hacer en esta noche acompañándoles hasta las 0 horas aquí en la cabina de área deportiva 99.3 FM bueno, como es costumbre también, por supuesto, obsequiamos premios hoy vamos a obsequiar para quienes escriben a través de nuestro chat en YouTube vamos a obsequiar el link de las colecciones un link de la colección completa de todas las ediciones del terror gracias por conectarse y gracias también, por supuesto, por estar presentes y pendientes de todo lo que hacemos en el canal los días martes, jueves y domingos a partir de las 21 horas saludos a mi querida amiga María José que es la coordinadora de nuestras redes sociales no sé si María José, por favor, me das un comprendido Iván Guachamín nos dice por ahí que está algo mal en el audio yo no creo porque lo estoy monitoreando y está muy bien vamos a monitorear un poquito el audio al aire a través, por ejemplo, de Facebook Live escuchamos y que parece que hay una especie de corte me dice, no sé si de pronto nos puede ayudar María José certificando esto, a ver si revisamos un poquito en el transmisor para ver qué es lo que está sucediendo en esta noche en nuestra transmisión en vivo sí, por supuesto, también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube un saludo especial y muchas gracias también, por supuesto por estar en contacto con nosotros a los tiempos recordemos esta famosa e interesante historia de nuestro amigo, que hicimos con nuestro amigo Jaro Hernández que también ya vamos a ver si nos conectamos con él la famosa historia del dedo misterioso por ahí nos estaban solicitando las puertas del terror el dedo misterioso hace mucho tiempo en el convento de San Francisco un extraño sonido despertó a los seminaristas a través de la rejilla Antonio vio una ancianita que cubría su rostro con una mantilla negra sus rasgos particulares recordaban los de una bruja con nariz puntiaguda verruga negra dientes amarillos mentón prominente y unas barbas ralas y blanquecinas hermanito haga un favor ¿puede llamar al padre Enselmo? hermano ¿y por qué cierras la puerta? es una vieja feísima pero Antonio nunca te oí hablar así pero si está más fea que el padre Andrés no seas grosero va de alguien hay que reírse mejor me voy uy que religioso ni que hubiera visto al diablo Leonidas ¿eres tú? no no ¿qué tienes? te veo cabizbajo y triste desde hace una semana Leonardo ¿recuerdas a la vieja esa fea que le lancé la puerta en la cara? desde que eso pasó veo un dedo que me llama y me busca y no se despega ni un ratito de mí estoy aterrorizado mejor cálmate debe ser tu imaginación y ni me cuentes cosas raras que ya es hora de dormir oye Antonio no me jales la sábana estás loco yo estoy en mi cuarto ¿de qué hablas? no puede ser ahí está ahí está sí ya lo veo es una mano negra como un dedo flamante esto debe ser cosa del diablo al día siguiente ambos seminaristas consultaron al padre del convento ¿cómo pudo pasar? Antonio no debiste hacer eso ¿y qué puedo hacer? ya sé llamemos al padre Andrés él nos dirá qué hacer ¿qué opina padre? no hay caso debemos hacerle un exorcismo no hay nada que hacer sigues viendo la mano ahí está ahí está aléjela de mí sáquela por favor aléjela a Dios síguela que a lo mejor es una señal para ti en ese momento Antonio se acercó a la mano misteriosa hacia una oscura habitación la puerta se cerró y por más golpes y empujones que recibía nadie podía abrirla cuando al final Leonidas logró entrar vio de espaldas el hábito de Antonio como una actitud de oración y se acercó a tocarlo desapareció Antonio se espumó no hay nadie aquí y así Antonio se llevó el secreto del dedo misterioso las puertas del terror las puertas del terror comunícate 2-224-5084 2-226-864 escríbenos a whatsapp 099-287-1210 099-287-1210 suscríbete a nuestro canal de youtube y gana muchos previos sorteos semanales www.youtube.com las puertas del terror activa la campana de notificaciones entre las comunicaciones que recibamos también a través de nuestros convencionales estaremos sorteando un libro pdf de Harold Hernández entrevista con los espíritus ok esto les vamos a dar para las personas que nos llamen a través de nuestro convencional y entre todos al final del programa haremos un sorteo por favor a nuestra coordinadora nos ayuda apuntando los nombres y apellidos de quienes hagan contacto con nosotros a través de la línea 2245-084 o 2268-764 si tal vez alguien quiera comentarnos algunas de sus historias algunas de sus anécdotas no es necesario que sea respecto al tema siempre ponemos un tema para tratarlo o conversarlo aquí en el programa pero podemos conversar de cualquier otra situación que usted quiera pues contarnos o tal vez consultarnos por supuesto aquí en el programa no tenemos ningún problema si usted desea también puede enviarnos su audio a través de whatsapp al 0992-871210 todo el tiempo el teléfono está aquí en pantalla para que usted lo pueda ver y nos pueda enviar bien un audio que sea audible por favor que se escuche bien grábelo en un área que sea silenciosa que no haya bulla y así podemos reproducirlo si desea también comunicarse a través de nuestro número celular lo puede hacer el 0992-871210 o si desea inclusive podríamos llamarle desde nuestra cabina a usted para que nos pueda contar su historia así estamos empezando entonces con este misterio uno de los grandes sueños del hombre siempre ha sido ¿no? el poder viajar en el tiempo más allá de las fronteras conocidas del espacio e ir pues allá inclusive más allá de nuestro concepto irreal del tiempo viajar en el tiempo es un desafío que va más allá de la imaginación bien puede ser al pasado o bien al futuro con el riesgo y las paradojas que esto puede originar recordemos que allá por los años ochentas a mí por lo por lo general me gustaba mucho ver películas de ciencia ficción de hecho nació digamos así la afición a estos temas por ver películas y reportajes muy interesantes de cosas que han sucedido en nuestro entorno del planeta tierra dentro de él y más que nada este mundo que se podría decir de alguna forma ficticio o de la ficción que existía con el viaje o los viajeros en el tiempo de ahí se despega una de las sagas más conocidas de películas que por lo menos para mí con la tecnología inclusive de su tiempo fue una de las mejores diría yo como volver al futuro en 1, 2 y 3 justamente que fue muy apegado digamos así los guiones hacia los sueños de la gente viajar en el tiempo aunque siempre va a haber un poco de inconsistencia hay cosas que no nos explica a veces ni sabe cómo explicarlas pero pues siempre fue un atractivo bastante grande el tratar de saber cómo viajar en el tiempo las modernas investigaciones apuntan a que el viaje en el tiempo puede dar lugar a diferentes interpretaciones interpretaciones tan dispares que nos pueden llevar a la posibilidad de viajar no solo ya en el tiempo sino a realidades o universos paralelos reconozcamos también y enteremos mucho que recientemente en algunas investigaciones que se hicieron se ha conocido que posiblemente si existan los universos paralelos la buena parte de investigadores actuales es imposible sencillamente que no podamos viajar en el tiempo dándose la llamada paradoja del abuelo así lo explican los expertos la paradoja del viaje en el tiempo o paradoja del abuelo así lo explican los conocidos en el tema o estudiosos pues que es una paradoja que se cree expresada por primera vez por el escritor francés de ciencia ficción René Barcabel en su libro La Voyager Imprudente El viajero imprudente en 1943 pues se parte del supuesto que una persona realiza un viaje a través del tiempo y mata al padre biológico de su padre ¿no? esto quiere decir pues que la madre la madre biológica o el abuelo del viajero antes de que conozca a la abuela del viajero pueden escribir y podrían de esta manera pues concebir entonces el padre o madre del viajero por extensión nunca habría sido concebido o no habría nacido de tal manera que pues entonces no podría viajar en el tiempo habría una ruptura ahí ¿no? esa paradoja que a veces no se logra explicar sobre todo en los casos hipotéticos y se decía pues que entonces al no viajar al pasado su abuelo entonces no sería asesinado por lo que el hipotético viajero si es concebido entonces si puede viajar al pasado y asesinar a su abuelo pero entonces no sería concebido y así indefinidamente se alude a ella esta paradoja del abuelo cuando el viajero del tiempo conoce a su abuela en el pasado y altera los actos que no dieron lugar a que ésta conociera a su futuro marido con lo cual no tiene hijos y esto con esto tampoco tendrían al viajero temporal ha sido el siempre genial y polémico físico Stephen Hawking quien ha sugerido que la ausencia de turistas del futuro constituye un fuerte argumento en contra de la existencia del viaje en el tiempo en lo que se refiere por ejemplo a la conjetura de protección de la cronología sería una suerte de variante de la paradoja de Femi si no hay visitantes de extraterrestres es porque los extraterrestres no existen sería una suerte de variante de esta paradoja como dice de los visitantes extraterrestres que tal vez hablaría de que los viajeros en el tiempo en lugar de visitantes de extraterrestres u otros físicos y teóricos que creen también si en un futuro el ser humano pudiese viajar al pasado éste no podría regresar a un espacio temporal anterior al momento de la puesta a punto de la hipotética máquina del tiempo que lo permitiese de hecho pues si viajamos al pasado tal vez no encontremos la tecnología para recuperar el regresar al presente o al futuro y desaparecer de esta forma ¿no? hay muchas paradojas en esto pero hay hipótesis que hablan también que al viajar al pasado estaríamos dando origen a un universo paralelo y no podemos viajar a nuestro propio pasado sino a una copia de éste pero con una diferencia la existencia de un turista temporal tendríamos así dos espacios temporales simultáneos uno donde aparece un turista del tiempo y otro donde no aparece así da lugar a otra curiosa paradoja si mañana planeo un viaje a hoy para decirme hola ¿por qué hoy no tengo un doble al lado mío diciéndome hola? más inquietante es la pregunta que subyace si el tiempo es una invención del hombre ¿por qué hemos de aplicar las leyes del hombre? ¿son válidas nuestras leyes de la física para un concepto que ni siquiera es real? y de ahí hablamos pues de diferentes viajeros en el tiempo como mencionábamos hace un instante conocidos algunos tal vez en la historia de la de la paradoja que tiene este este tema parece que pues en realidad puede ser que existan los viajeros del tiempo aunque no se ha comprobado los casos todavía pero es a veces inexplicable encontrar aparatos del futuro en el pasado o personas que dicen a veces haberse perdido en el tiempo y llegan a través de un túnel hacia nuestro presente hola dice Rayman un saludo para Katherine Toroche que está a full sintonía desde Guamaní ahí en la Venecia un saludo gracias por comunicarse con nosotros saludos a quienes están en sintonía también en nuestro grupo de Whatsapp gracias por estar en sintonía también vamos a enviar el saludo a Rodolfo Mena Richard Espinosa Darwin toapanta también gracias Vicente Tello un saludo Carmita Nicolalde Hamilton Ramírez Lineth Cruz también está en contacto con nosotros muchas gracias el saludo entonces para todos ponemos por ahí dicen un poquito de intermitencia bueno a veces hay no es problemas con la red del internet que a veces es un poquito conflictivo pero pues al parecer ya estamos recuperando o estamos poniendo a punto la señal a veces del internet se pone un poquito travieso lo bueno es que parece que la mayoría del tiempo logramos una señal estable vamos a ver si bajamos un poco el bitrat de transmisión aquí en cabina ojalá no se afecte mucho la transmisión al aire del canal denme un segundo para hacer este cambio bueno veamos si ahí mejoramos el tema de la intermitencia que a veces nos ataca a través de la señal del internet esperemos que ya estemos mucho mejor hoy es 11 de octubre son las 21 horas 27 minutos y nos escriben a través de nuestro chat en youtube bienvenida a sus comunicaciones gracias por conectarse a francisco santander nos dice buenas noches rayitos saludos desde el sector de migaflores saludos a su esposa xavi y a su hija amaya también muchas gracias brian andrés ya volvieron dice lo que está pasando en el cielo en el oriente dylan cuichan dice hola rayito quisiera participar por el libro perfecto ahí pueden inscribirse si díganos por qué premio quiere usted participar hoy al final del programa los estaremos sorteando por favor siempre es importante su nombre y apellido y así los registramos gracias saludos desde checa buen programa santi nos envía saludos desde la mitad del mundo siempre presente en la programación muchas gracias santi gracias por conectarse Moisés Quintana Villamarín que está en nuestra área de suscriptores también por ahí nos dice algo pasa con el audio si algo algo a veces sucede con el audio si pues esperemos que solo sea con el audio pero creo que creo que lo superamos rápido porque hay veces que el internet como que se pone un poquito loco vamos a ver sus reportes de sintonía por ahí nos dicen buenas noches si puedo inscribirme para el libro para el sorteo es a través del chat de youtube ingrese a www.laspuertasdelterror.com puede ser o busque en youtube nuestro canal como las puertas del terror en el chat por favor escríbanos y así usted se puede inscribir rayito dice buenas noches algo pasa el audio se entrecorta a veces dice si bueno es cierto eso es en la retransmisión del internet ahí estoy monitoreando el audio si avisamos un poquito a veces es como que se corta a veces como que quiere como que quiere irse eso solamente a través de la red pero bueno a ver si por ahí revisamos un poco y me avisa si ya se arregló entre que se va y se viene a veces bueno hay que estar pendientes de esto pues ahí no podemos casi hacer nada porque básicamente con las redes de internet es medio complicado trabajar a veces pero bueno vamos a ver si superamos este inconveniente y a ver si por ahí nos dan su reporte a través de nuestro whatsapp 0992 87 12 10 09 9 2 87 12 10 gracias por estar en contacto darío nos dice la saga de volver al futuro si justamente hablábamos de eso henry males nos envía saludos dice para todos los que hacen el programa como siempre fiel a la sintonía muchos saludos nos dice henry males participa por los premios gracias osvaldo liger también nos envía saludos bendiciones a tilio surita tomarme en cuenta dice para todos los premios carlos la besari rayo dice ayer fue una fecha interesante 10 10 20 20 bueno porque asociamos tal vez eso a los números que vienen siendo pares todos saludos rayo man y a todo tu equipo en sintonía desde santanita nos envían felicitaciones por la transmisión saludos para el vita martínez y por ahí dice quiero participar mi estimado amigo participa si nos escribe en nuestro chat de youtube ahí estamos entonces con la señal de nuestro chat y donde puede usted inscribirse vamos a ver si seguimos con esas intermitencias vamos a hacer un break ahí en la en la web vamos a ver si ahí subsanamos este pequeño impase con el tema del audio a ver si me reporta mi estimada maría jose estamos en vivo son las 21 horas 31 minutos escúchenos en la señal de 99.3 si desea también nos podría usted comunicar a través de nuestro de nuestra señal en online por ser también saludos dice podrías hablar del caso del viajero de john titor si vamos a hablar justamente de ese caso mi estimado amigo y de algunos otros casos de los famosos conocidos como los viajeros en el tiempo los viajeros en el tiempo han existido se dice o existen todavía aunque nadie ha sido un testigo claro como hablamos de universos paralelos tal vez en nuestro universo no se nos presente tal vez esto suceda en otros universos y ahí pues puede ser que algún momento si se haya conocido y haya mezclas en universos en ese sentido en las cosas físicas también pero bueno vamos a ver qué es lo que nos dicen los estudiosos o los científicos también sobre estos casos gracias a los amigos que se reportan en nuestra página muchas gracias por estar en contacto vero chillagana nos saluda y se inscribe también para los premios por supuesto rosario salazar también está en sintonía javier caiza saludos gracias desde guayaquil nos saluda darío un saludo a nuestros amigos de guayaquil por sus fiestas hoy hemos estado este fin de semana de feriado gracias a las fiestas de guayaquil así que les enviamos un saludo importante saludos amigos de la perla del pacífico igual cuya chamín nos saluda también desde la santiago nos dicen en el sur de quito javier caiza nos dice buenas noches ahí estamos revisando nuestro chat interactivo wendy cuy chan nos dice buenas noches rayito quiero participar por el libro estás participando mi querida wendy gracias por escribirnos buenas noches nos inscribimos para el libro mi nombre es estefanía narváez gracias estefi por escribirnos adriana figueroa nos envía saludos también y participa por supuesto alba del centro estético integral dice buenas noches rayo quiero participar por el libro y saludos a mi esposo iván ramírez ok le enviamos saludos entonces para iván ramírez marlon gavilema nos envía saludos desde los pinos adrián chamorro buenas noches buenas noches rayo man saludos dice una duda tiene alguna lógica la supuesta máquina del tiempo que tiene el vaticano llamado cronovisor saludos vamos a hablar de ese tema más luego también nos saludan desde la gasca walter jiménez quiere participar por los premios muchas gracias ahí le estamos saludando también por aquí aniel dice saludos desde amaguaña participo por el libro si daniel gualichico es el nombre francisco santander nos envía saludos importante le saludé hace un momento ya para su esposa sabe y su hija amaya muchas gracias y así llegan los mensajes en vivo en este momento a través de nuestro chat saludos desde ecuador nos dice miguel gracias bienvenido a la transmisión quienes van llegando recientemente a nuestro chat bienvenidos y por supuesto a nuestro canal en youtube www.youtube.com slash las puertas del terror charlotte moverly y eleonore la pareja publicó un libro en el año 1911 detallando sus viajes en el tiempo al retiro de maría antonieta el petit trianum es el pequeño trianum ambos hicieron dice la afirmación de que viajaron en el tiempo y tuvieron conversaciones con maría antonieta según publicaron en un libro se decía también pues que en la película charles chaplin una película el circo que fue rodada ya por el año 1928 que había una mujer que había aparecido apareció utilizando un teléfono celular si en una escena de la película se avanza a ver y esto declaró a la bbc george clark un joven director de cine de irlanda del norte que mientras veía escenas de esta película de chaplin notó algo que lo intrigó mucho y era justamente pues una mujer que iba caminando en la calle con un teléfono móvil que obviamente en esa época pues no existía todavía rebobiné una y otra vez la imagen me acerqué mucho a la imagen puse la cámara lenta y bueno mostré una multitud de amigos todo lo que tuvieron la misma reacción que yo parecía ser que la mujer hablaba por un móvil y esto dijo george a la bbc compañía de noticias interesante saludos en nuestro chat a héctor sin baña que nos dice acabo la reyto quisiera inscribirme para el libro dice ok estás participando participa también yesenia flores saludos cordiales y bendiciones lee sánchez nos envía saludos desde el sur de quito muchas gracias bienvenidos bienvenidas a esta emisión de las puertas del terror sigan comunicándose con nosotros en este chat también compartan nuestra transmisión por favor y así les vamos saludando también aquí en el canal saludamos a diana y a sus hijos dylan david y melanie de parte de miguel ok muchas gracias rayo dice se puede decir que los libros de julio verne son viajes en el tiempo o solo ciencia ficción bueno se decía que tal vez lo que julio verne escribía era una forma como la que los famosos videntes podían detallar eventos futuristas no pues se dice que estos profetas pueden percibir el futuro o pueden imaginar el futuro y que dejan escrito lo que aparentemente va a suceder y pues en nuestro universo se ha visto que mucho de lo que han escrito los famosos profetas si se ha cumplido de esta forma podríamos decir entonces que los estudiosos de la materia científicos y otros podrían dar pie a que si en realidad suceden los viajes en el tiempo y tal vez alguien que ya vino desde una época más adelante nos relata los acontecimientos o hechos que haya conocido de acuerdo a ese supuesto viaje en el tiempo saludos a cristian flores que nos envía saludos desde río bamba hablemos un poco del cronovisor dice y las supuestas fotos de jesús dos soldados lograron hacer estas fotos que nos puedes facilitar dice de información gracias cristian flores por escribirnos a través de nuestro chat recuerden que están participando a través de estos de los premios que hoy sorteamos escribiéndonos en nuestro chat de youtube ingrese a nuestro canal e inscríbase también suscríbase perdón suscríbase por favor para que así usted tenga la oportunidad de conocer nuestro contenido ya estrenamos esta semana el municipio de los misterios para que usted también tenga la oportunidad de visitar nuestro canal y ver este reportaje que está ubicado en nuestro canal de youtube si ese es el que hicimos en el canto mejía hace 15 días ya está publicado en nuestra página para que usted lo pueda ver por acá nos llegan más mensajes son las 21 horas 39 minutos nos dice por acá vamos a ver de quién quién nos escribe en este momento a través de nuestro chat vamos a ver por acá también nos están enviando bueno sus audios nos pueden enviar a través del whatsapp 0992 87 12 10 ok estamos en vivo a través del programa por supuesto buenas noches nos dicen saludos desde la huigra y la ajavi a mi esposo darío dice que estamos en sintonía esto nos envían a través de nuestro whatsapp ok muchas gracias por su sintonía rayo dice porque las lloronas solo le ven en méxico y no en otros países pues bueno si este tipo de cosas se ven solamente en un entorno es porque es algo cultural de cada país no es como nosotros podemos tener varios espectros o varios historias culturales como la famosa de cantunia que se que se hizo o se dio en torno a lo que fue la construcción de la catedral de san francisco en quito entonces como no hay una catedral de san francisco en méxico tal vez no se diera una historia similar por allá algo parecido a la pregunta amigo buenas noches rayman favores dice que puedas agregar en el grupo de las puertas del terror bueno eso ya vemos después hola rayman saludos desde guamaní soy jessica saludos para catering toroche esto ya saludamos también está full sintonía ya le enviamos el saludo amigo muchas gracias por estar en contacto con nosotros con gusto les respondemos ahí sus inquietudes ahí están las personas que participan a través de los diferentes chats y por supuesto también se inscriben para el sorteo de los diferentes premios que siempre los realizamos en cada final del programa si los domingos les acompañamos desde las 21 horas hasta las 0 o las 3 horas de programa tenemos aquí y más que nada estos domingos de feriado que podemos acompañarles por supuesto de una forma muy entretenida digamos así para cerrar esta semana y hoy justamente cerramos el feriado hay personas que inclusive en este instante se encuentran regresando a sus domicilios así que maneje con cuidado por favor alguien ha escuchado la famosa historia o ha escuchado hablar de un granjero llamado Billy Mayer Billy Mayer afirma que fue secuestrado por extraterrestres que fue llevado a muchos o diferentes lugares en distintos momentos de la historia incluido el tiempo de los dinosaurios decía él ahora a sus 70 años afirma haber estado en contacto con extraterrestres desde que tenía 5 años según la revista de ufología Figu National Geographic afirmó que Mayer afirma en sus escritos que los pleiadianos le dijeron que en el monte chimborazo de Ecuador en 2150 metros más alto que el monte Everest que es más alto justamente pues puesto a que la tierra no es totalmente redonda sino que es más bien abollada en el medio es por esto que la medida desde que el nivel del mar no es suficiente exacta como para medir la altura de una montaña esa información se dejó saber de este de esta montaña que es o el monte chimborazo de Ecuador está a 2150 metros más alto supuestamente que el famoso Everest que es conocido como el más alto del mundo Andrew Karsling fue investigado por el FBI en el año 2003 por abuso en el uso de información privilegiada según paralelos 33 Andrew afirmó que había viajado 200 años en el futuro y el conocimiento que obtuvo le permitió aumentar su fortuna de 800 dólares a 350 millones de dólares en unas pocas semanas era muy tentador resistirse en 2256 el conocimiento sobre la inestabilidad del mercado de valores es algo tan común que a cualquier persona que conozca la historia del mercado de valores puede aprovechar lo dijo Andrew no hay registros de él en ninguna parte del mundo casos interesantes reales por supuesto nos escriben excelente programa rayo un saludo para yajaira por favor quiero escribirme para los premios por favor una pregunta que tan cierto es de las fotos del señor que ganó en los sorteos de la lotería cinco veces y la policía de eeuu los encarceló averiguaron todos sus datos y nunca encontraron nada sobre ellos luego desapareció y hasta ahora no se sabe nada de él esos son datos de casos o posibles casos que han sucedido en la historia y que a veces se dice no tienen una explicación que explicación lógica le pueden dar si buscar información de ellos y no se encuentra absolutamente nada en ningún archivo da para pensar saluditos para David Cisneros y Doris Ceballos que están full sintonía nos dicen muchas gracias por escribirnos a través de nuestro chat para participar por los premios únicamente escribiendo en nuestro chat del canal de YouTube si los premios son canalizados para nuestro canal así que ingrese usted a YouTube búsquenos como las puertas del terror e inscríbase para los diferentes sorteos por acá nos escribe Carlos Chimborazo que es parte de nuestra área de membresías de YouTube nos dice al arraíto fuerte abrazo para ti y Harold una pregunta será que algún día si se pueda viajar en el tiempo en esas andamos amigo todavía tratamos de buscar hacer algunas cosas que parecen imposibles buenas noches reíto me podrías inscribir dice para participar por las ediciones ok tú solamente escríbenos y estás participando reíto una consulta como puede ser dice que en el departamento de mi suegro dicen que hay dos cosas que les molesta una buena y una mala por eso les toca rezar dice y le trajeron a un padre y nada Roberto López nos envía saludos muchas gracias para todo el staff del programa un saludo desde Bel Air USA muchas gracias Roberto un abrazo a la distancia gracias por sintonizarnos hola reíto podrías darnos tu punto de vista sobre la saga de libros caballo de Troya de JJ Benítez es que él menciona que no son novelas que más son investigaciones Carlos de la Cruz nos dice hola rey buen programa saludos desde Checa Nelson Mosquera nos envía saludos por supuesto estás participando Diego Andrés buenas noches buen programa que hay de cierto que el Vaticano tiene la ya vamos a hablar un poco de esta máquina antes antes vamos a cerrar esta parte de de datos interesantes que estamos conversando justamente de diferentes cosas y casos que suceden en la vida han sucedido y a veces pues no tienen una explicación que dar suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos previos sorteos semanales www.youtube.com las puertas del terror activa la campana de notificaciones las puertas del terror comunícate 2 224 50 84 2 226 864 escríbenos a whatsapp 099 287 1210 099 287 12 10 intereso interesante estamos hablando de viajeros o viajes en el tiempo que opina usted quiere saber algo escríbanos 099 287 1210 estamos en vivo desde área deportiva 99.3 FM y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube www.youtube.com slash las puertas del terror también estamos en una retransmisión a través de Facebook Live así que nos puede encontrar también como las puertas del terror en todo nos encuentra como las puertas del terror Facebook, Instagram, Twitter y YouTube Harkam Norwist en 1900 perdón en el año 2006 Harkam de Suecia dijo que viajó en el tiempo hasta 2046 mientras reparaba el fregadero de su cocina tomó imágenes de un hombre que según él era su yo del futuro sin embargo el caso nunca se esclareció e incluso algunos dicen que era un aviso publicitario para un plan de pensiones público esto publicó crónica bueno es que a decir verdad pues hay hay casos que a veces obviamente no pasan por la digamos por la lógica humana que obviamente pues se puede decir simplemente no creo y no creo y punto pero si nos vamos a investigar como la mayoría de estos casos en los cuales pues obviamente se ha buscado la información de los supuestos viajeros en el tiempo quienes dicen venir del pasado total obviamente al presente actual ya no existirían entonces posiblemente encuentren información pero lo encuentren como parte de un pasado que en este presente obviamente ya no existe y peor en el futuro personas que vengan del futuro hacia el pasado tampoco existirían entonces viene ahí un poco la explicación de que quienes han dado la información alrededor de este caso pues tal vez digan la verdad buenas noches eso participar nos dice por los sorteos gracias javier naula estás participando diego andrés dice buenas noches saludos a todos escuchando las historias dice del triángulo de las bermudas donde han desaparecido aviones y en el cual también se dice es un portal que te envía en el tiempo que hay de cierto dice un gusto gracias bueno si hemos hablado del caso no del típico caso del triángulo de las bermudas que si se dice también que se pierden en el tiempo pero bueno no ha sido documentados tanto como volver o viajar en el pasado del presente o el futuro en este tipo de portal más bien ahí lo que se ha hablado es de una transportación o teletransportación hacia otro lugar buenas noches deseo participar por el libro dice pero no pone su nombre así que no participa si desean participar por favor ubique en su nombre y apellido roberto lópez dice me gustaría a ver se me fue el mensaje que nos decía roberto ok me gustaría escuchar tu punto de vista acerca del investigador paranormal denominado mensajero solitario dice que dice contactar con espíritus específicos pues mi estimado amigo habría que hacerle una investigación a todo su material pero obviamente habemos investigadores que si hacemos contacto con espíritus específicos eso es real marcelo muriel nos dice buenas noches buen programa que pasaría con no a supuesto viajero del tiempo que fue auspiciado por apex tv y que después en otro vídeo pues confesó que todo era mentira buena noche reitos saludos desde la desde machachi gracias fernando benalcázar nos dice buenas noches participó por el sorteo gracias estás participando alexandra terán también participa por los premios bienvenidos a la transmisión a quienes recién se conectan los datos interesantísimos se recogen a veces alrededor de estas investigaciones donde a veces a los investigadores justamente no les queda más que dar venda suelta a la imaginación a veces y al tratar de investigar saber exactamente de qué se trata cada una de las cosas que nos dicen dice por ahí sí justamente yo he visto este vídeo mi estimado amigo nos envían el vídeo de chaplin si ese es un clásico digamos así porque ha sido muy promocionado en todo en todo el mundo joyce andreas participa también por el sorteo de los premios gracias saludos compa desde el valle de los chillos nos dicen por acá que bien steve nos envía saludos que premios se sortean dice para participar un viaje al futuro mi querido steven que bien steve vamos a las obsequiarte un viaje en al pasado presente y futuro de pronto al pasado a ver si por eso te conectas al programa y sabes de qué estamos hablando bueno estamos sorteando un libro pdf entrevista con los espíritus lo hacemos cada semana por supuesto un link de los mejores de la mejor colección de las historias reportajes documentales de las puertas del terror bueno y entonces los casos se siguen conversando y tenemos también a bob white que en el año 2001 y 2003 personas de todo el mundo recibieron correos electrónicos de un hombre llamado bob white que afirmó que era un viajero del tiempo y que se había quedado varado en nuestro tiempo él estaba solicitando ayuda para encontrar algunas partes misteriosas que lo ayudaran a regresar a casa aparentemente todo esto resultó ser un engaño del infame spammer robert todino estas cosas que se comentan a veces pues se los cree no por ahí dicen sí sí claro a quien escribe a través de nuestro chat de youtube gracias por sus mensajes y también por supuesto gracias por los diferentes criterios que a veces a veces exponen a través de este canal un saludo grande a todos por apoyar también a nuestra iniciativa de realizar investigación paranormal a través del canal 21 horas 53 minutos saludos desde guamaní nos dicen ahí con sintonía patricio este famoso cronovisor siempre ha sido también un tema de conversación y debate porque según de diversos informes el vaticano posee un dispositivo llamado el cronovisor y este supuestamente permite al usuario observar eventos del pasado y del futuro este supuesto dispositivo fue construido en la década de 1950 por un equipo de científicos dirigido por el padre pellegrino maría ernetti esto pues según history play ernetti dice haber tenido una máquina con la cual él mismo había podido fotografiar la agonía de jesús la traición de judas la destrucción de sodoma y gomorra dice no que pudo estar presente supuestamente en estos acontecimientos pero de ahí a que sea cierto o que se pueda demostrar de alguna manera esta existencia porque bueno el 2 de mayo de 1972 el periódico italiano domenica del corriere publicó una noticia insólita por demás que sorprendió a miles de lectores y es que un equipo de científicos entre los que se contaba hernico fermi y warden brown dirigidos por el monje benedictino marcelo pellegrini ernetti había inventado según él una máquina llamada cronovisor capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado el padre neti aseguró pues en ese mismo periódico que la máquina bautizada como cronovisor es decir visor del tiempo se basaba en el principio de la física clásica según la cual la energía no se crea ni se destruye sólo se transforma es decir las ondas visuales y sonoras que eran energía y por lo tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia de ese modo lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen y no lo hacen porque son energía las de la grandeza de nuestro invento que llamamos cronovisor radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado afirmó el religioso bueno poco creíble en el sentido de decir que pues tal vez si nos ponemos a pensar que este tipo de ondas por ejemplo de comunicación o transcomunicación a veces se dice que podemos decir las ondas gercianas por ejemplo que emitimos en la radio son ondas ondas electromagnéticas radiantes que están en el medio y que se pierden en el espacio y llega un punto de repente en el que a veces en diferentes equipos electrónicos se ha logrado pues recuperar algunas de estas transmisiones y obviamente se las ha traducido inclusive a través de psicofonías en donde han habido comunicaciones del pasado tal vez comunicaciones de la segunda guerra mundial comunicaciones a través de diferentes estaciones de radio que emitían ondas a través de las cuales se comunicaban en esas épocas tal vez esto del cronovisor podría traer al presente este tipo de ondas antiguas que están en el espacio pero no sé tan creíble que podría ser tal vez el tema de los de las fotos o visiones en ese sentido porque tal vez inclusive ni las ondas de audio que no existía todavía ese tipo de dispositivos en esa época no entonces medio complicado está por ahí asociar un poco el presente con el pasado no ser que si exista la verdadera conexión de viajeros en el tiempo saludos por ahí para carlos panamá allá en pifo nos dice que está escuchando tu programa felicidades por el programa rayito gracias un saludo por enviarnos gracias también por supuesto por escribirnos nuestro chat es para ustedes 0992 87 12 10 en vivo aquí en nuestro whatsapp nos puede enviar también sus audios si desea pues comunicarse con nosotros estamos en vivo david basantes nos envía saludos está trabajando dice soy camionero me gusta unas listos me gustaría unas historias de camioneros dice wow está solo en la carretera en un camión y quiere una historia de terror de camioneros para ver si por ahí más bien se asusta y se parquea y se queda quieto son las 21 horas 58 minutos esto es las puertas del terror transmitimos desde quito ecuador para todo el mundo a través de triple w punto youtube punto com es la es las puertas del terror encuéntrenos en todas nuestras redes como las puertas del terror por supuesto gracias por estar en sintonía en este instante a través de nuestro programa es un gusto para nosotros siempre saludarles y enviarles los diferentes mensajes que nos hacen llegar en este programa en el transcurso del programa por supuesto hasta el final estamos las cero horas estaremos finalizando esta programación así nos seguimos conectando con ustedes mis queridos amigos desde todo el mundo el padre neti reveló por cierto que gracias a este invento que había logrado fotografiar a jesucristo agonizando en la cruz había también conocido y detallado lo que pasó en la destrucción de lo conocido como sodoma y gomorra esta información pues ha brindado el padre neti y también habla de otros grandes eventos históricos como la propia fundación de roma en el año mil en el año 753 antes de cristo además gracias al mismo crono visor se habría podido recomponer en su versión original a la desaparecida obra tiestes escrita por quino en yo por quinto en yo perdón y representada en roma en el año 169 antes de cristo así como el texto original de las tablas de la ley que dios le entregó a moisés en el monte sin ahí aparte de presenciar a personajes como napoleón el filósofo romano cicerón y otros fabulosos y trascendentales episodios históricos bíblicos se dice muchos por supuesto se preguntaron lo siguiente cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imagen y sonido del pasado todos nos preguntaríamos eso no el padre neti al parecer había estado trabajando con el padre agostino gemelli de la universidad católica de milán intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos cuando escucharon la voz de un difunto sacerdote hablando con ellos en la vieja grabadora que estaban utilizando este incidente llevó al sacerdote a preguntarse qué pasaba con todas las imágenes y sonidos que emitían los seres humanos y que desaparecían por completo o tal vez seguían existiendo de alguna manera hernetti se acercó a algunos científicos eminentes y reunión a un equipo para trabajar en este proyecto el equipo contó supuestamente con hernico fermi uno de los diseñadores de la primera bomba atómica y el científico alemán warner bomb brown ingeniero aeroespacial alemán considerado uno de los diseñadores de cohetes más importantes del siglo 20 fue el diseñador del cohete saturn 5 en 1969 que llevaría al hombre a la luna el cronovisor y jesucristo el sacerdote francés francois charlis fue uno de los primeros que escuchó hablar del cronovisor este religioso relató que conoció al padre hernetti de la década de los 1960 cuando ambos coincidieron durante un viaje en ferry a través del gran canal de venecia como los dos eran expertos en las lenguas antiguas comenzaron a conversar sobre la interpretación bíblica y el padre bruce cuenta que se sintió muy intrigado cuando el padre hernetti le reveló que existía una máquina que podía responder todas sus preguntas cuando brun le preguntó a qué máquina se refería el padre hernetti le describió un dispositivo al que había llamado con el nombre de cronovisor según hernetti este aparato era bastante parecido a un televisor pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales el cronovisor podía sintonizar emisiones del pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido siglos antes hernetti dijo a brun que la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio el padre brun impactado por lo que acababa de escuchar le preguntó de inmediato al padre hernetti si él y sus colaboradores habían sido capaces de ver la crucifixión de cristo a lo que hernetti respondió vimos toda la agonía de jesucristo la traición de judas el juicio y todo el calvario este fabuloso proyecto habría sido cancelado y requisado por el vaticano pio 12 era el papa en aquel entonces pero no fue destruido ya que el cronovisor se habría guardado en las estancias de la santa sede aunque otras versiones hablan de que el padre hernetti y su equipo habrían decidido desde mantelar este aparato voluntariamente y pues puesto a que podría sintonizar cualquier lugar y cualquier momento en el pasado en las manos equivocadas podría crear la dictadura más temible que el mundo haya visto el padre hernetti posteriormente también habló de su máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales y si bien nunca pudo mostrar el aparato si presentó algunas pruebas como el texto en latín antiguo de la obra tiestes el padre hernetti antes de fallecer en el año de 1994 específicamente en el mes de abril escribió una carta donde insistió que la existencia de la fabulosa máquina era totalmente cierta pese a que muchos sostuvieron pues que se trataba de una farsa especialmente analizando la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de jesucristo en la cruz que mostraba el rostro compugnido de un hombre barbado y con la mirada hacia arriba y según los detractores se trataba en realidad de una reproducción de la estatua de jesús crucificada en la iglesia del amor misterioso de colla valenza en perugia sin mencionar que expertos en latín en latín antiguo afirmaron que el preso del presunto texto de la obra tiestes incluía algunas palabras en latín que no existían en ese momento y que estaba pues que ésta había sido compuesta eso se dice poco antes de su muerte en el año de mil novecientos noventa y cuatro en una entrevista concedida a la revista más allá del padre marcelo peli y tornetti relató que todo ha terminado yo ya hablé dice el papá pio 12 nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre esta investigación porque la máquina del pasado es muy peligrosa puede cortar la libertad de conciencia del hombre ya que con este aparato se podría conocer que ha estado haciendo esta mañana dónde y cuándo y cómo el sacerdote ante la consulta de si era cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley de dios él había dado a moisés en el monte sin ahí confesó si lo tenemos pero no podemos revelar nada y no sabemos cuándo podremos hacerlo porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secretos de estado no sólo el vaticano sino que todos los estados por eso no es posible hablar dice sobre esto espero que pronto se pueda pero muy difícil que se revelarían pues demasiados secretos porque esto cambiaría la concepción de la historia de la humanidad inclusive de las lenguas que serían pues irreconocibles curiosamente en el año de 1988 el vaticano emitió un decreto que advertía que serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen cual con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados una advertencia según algunos escépticos totalmente innecesaria pues si se tiene en cuenta que trata sobre algo que presuntamente jamás ha existido aunque para otros fue claro claro indicio de que existiera realmente este cronovisor uno de los presuntos secretos más guardados por el vaticano ahí la información para quienes solicitaban que habláramos sobre este tema saludos gracias por su sintonía a todos los que están ya conectados con nosotros en esta transmisión esto es las puertas del terror desde quito ecuador para todo el mundo son las 22 horas 7 minutos les acompañamos hasta las 0 horas suscríbete a nuestro canal de youtube y gana muchos previos sorteos semanales www.youtube.com las puertas del terror activa la campana de notificaciones las puertas del terror comunícate 2 224 50 84 2 226 864 escríbenos a whatsapp 0 9 9 287 12 10 0 9 9 287 12 10 hay muchos acontecimientos extraños que no tienen explicación alrededor de toda la historia de la humanidad y hablamos de ellos pues cuando nos referimos a este famoso tema de viajeros en el tiempo o de viajes en el tiempo quienes tal vez hayan ido hacia el pasado tal vez hacia el futuro y conozcan alguna información que tal vez nosotros no la conocemos y que obviamente pues al hablar de que alguien prohíbe tal vez la exposición de estos materiales quiere decir que hay algo de realidad o la raya dice bonita noche soy javier mera saludos desde la ciudad de cayambe ok por favor me gustaría dice que usted hable sobre la deep web por favor bueno hemos hablado de esto algunas veces mi querido amigo en otros programas invitamos a que visitas nuestro canal de youtube y puedes ver programaciones anteriores donde ya tenemos de sus contenidos buenas noches con el programa saludos desde el sur de quito nos dicen a través de nuestro chat de whatsapp buenas noches dice por ahí un saludo para mi hijo la bendición para mi hijo cristian daniel que está en sintonía saludos mi querido hijito que dios te bendiga cuídate mucho sobre todo cuídate mucho porque estamos en una época complicado y obviamente pues no el virus no se ha ido pilas estamos viviendo con él o conviviendo o tratando de hacerlo así que no se confíen cuídese mucho así que pues le envío un saludo muy grande y un abrazo a mi hijo cristian daniel ceballos que dios te bendiga mi hijo y que todo te salga muy bien ojalá dios quiera que así sea en los estudios felicidades es un gran estudiante y pues bueno que la suerte y la vida nos dé muchos años para estar juntos y poder apoyarte en todo mi querido hijo hermoso un abrazo y te amo la bendición son las 22 horas 10 minutos gracias por su gentil sintonía a quienes se siguen conectando con nosotros a través de todos los medios digitales a los cuales estamos llegando como es el canal de youtube y en la retransmisión también a través del canal de facebook live nos encuentra en todo como las puertas del terror en facebook en instagram en twitter y en youtube ahora estamos en vivo desde la cabina desde la cabina de radio área deportiva 99.3 fm el terror de las radios ahí andan por la carretera dice nuestro amigo camionero david basantes pilas ahí con el camino cuidado cuidado con las cosas extrañas que a veces aparecen en estos lugares a veces viajando por las carreteras nos topamos con algunas inconsistencias a veces nos conectamos no usted amigo basantes como el conductor debe conocer que algunos cuando estamos en carretera y conducimos por las largas horas sufrimos una especie como d concentración muy adentrada muy fuerte la cual nos produce una cierta digamos una cierta cantidad de hipnotismo nos hipnotizamos con la carretera sobre todo cuando son las carreteras muy monótonas no vas a una línea recta la cual vas clavado la mirada y de repente sin querer diga digamos así no digamos que no se quiere obviamente nadie quiere accidentarse pero sin querer en ese hipnotismo que te encuentras te duerme sin que te des cuenta personas que ven a los conductores de los vehículos pues aparentemente les ven que están despiertos pero inmediatamente el vehículo empieza a irse hacia otra dirección y es ahí cuando se dan cuenta que está hipnotizado el chofer y a veces en esos momentos pues se produce la conexión entre el pasado el presente o el futuro digamos de alguien no en el cual uno se piensa tantas cosas en segundos en segundos en segundos uno entra en contacto con todo lo que está alrededor y se piensa tantas cosas del cerebro piensa millones de cosas en un segundo y cuando te encuentras ya inmerso a veces en un accidente después no te das cuenta ni cómo pasó no te acuerdas nada dicen a veces si esa parte consciente se va por el show traumático que existe en el momento de la desconexión porque se dice que cuando el alma el espíritu sufre ese susto al momento de un accidente fuerte es cuando desencarna entonces ahí va la explicación que es muy lógica de que cuando uno tiene un fuerte accidente o un susto terrible el alma sale del cuerpo y desencarna y a veces se produce esa pérdida llamada estado de coma donde el cuerpo sigue vivo pero no tiene conexión con su alma con su espíritu entonces éste empieza a buscar la forma de volver a conectarse y si lo logra a veces ha sucedido en días meses años y hay personas que aparentemente ya estaban por morir o por desaparecer regresaron a la vida y algunos inclusive a segundos antes de que los desconecten y así se convierten en sobrevivientes pero la mayoría de estos son producto de accidentes de tránsito así que ojo con esto porque pues si a alguien le afecta tal vez el cansancio tal vez la mala noche siempre hay que estar preparados nunca es suficiente descansar lo que más se pueda porque a veces como reitero este este síndrome de hipnotismo en la carretera pues le sucede y sobre todo inclusive a los choferes que ya son de más experiencia no 22 horas 14 minutos gracias por sintonizarnos aquí en las puertas del terror estamos saludándoles a todos los conectados en nuestro canal de youtube gracias por estar en sintonía qué gusto poder escribirles y saludarles en los diferentes lugares del mundo donde siempre se conectan javier 20 milla nos envía saludos dice en el oriente veo muchos destellos de luz que alumbran las montañas esto es porque está debe estar lloviendo de forma fuerte mi querido javier esto provoca que esos rayos de luz se vean a lo lejos en las carreteras saludos desde el centro de quito si yo veía eso mientras venía acá a la cabina jefferson carvajal dice buenas noches alguien me puede confirmar si pueden visualizar destellos de luz en el cielo de quito esta noche en dirección al este donde sale el sol si justamente hay lluvias torrenciales en las carreteras amigo y esto provoca las descargas eléctricas podrían hablar que hay sobre los extraterrestres entre nosotros ana de asprilla dice esto bueno lo que propiamente se podría conocer como intraterrestres se dice que existen los intraterrestres seres humanos concebidos por entidades de otros mundos que engendran a los a los bebés y los dejan aquí entre los seres humanos y se dice inclusive que a veces se los llevan antes de que nazcan y los incuban en otro planeta y luego regresan a la tierra así es como aparentemente se dice que si hay una existencia de una raza de intraterrestres giovanni mayla nos dice que tal rayo bendiciones quiero enviar saludos a mi hermano ángel mayla dice allá en guayaquil desde el norte de quito a este saludo están en sintonía muchas gracias saludos entonces a los amigos que están escuchando allá en guayaquil y por supuesto nos recomiendan desde acá desde quito bueno y seguimos con este tema traído para esta noche conversar un poco de los famosos casos de viajeros en el tiempo viajeros en el tiempo o viajes en el tiempo río disculpe dice tengo otra grande y molestosa duda se ha dado de hablar sobre un tema paranormal sobre un hombre un hombre que se presenta en los sueños de las personas y hay personas que los describen como un hombre de baja estatura que te sigue con la mirada por favor nos gustaría saber buenas noches sintonizando le siempre dice acá muchas gracias hemos hablado del caso famoso del cronovisor que muchos nos insistieron también y casos y cosas extrañas que se ven a veces en el mundo los bosques ocupan el 30 por ciento del área total de la superficie de la tierra y la mayor parte de este territorio todavía no ha sido explorado por lo tanto a menudo paseando por el parque o estando en un lugar inexplorado hay personas que tropiezan con hallazgos muy extraños ejemplo en 1990 un cazador de pavos paseaba por el bosque estatal de yellow wood en la indiana y encontró un buen lugar para cazar pero a levantar la vista había un enorme roca en la parte superior de un árbol de 25 metros de alto que pesaban al menos unos 200 kilogramos pues el cazador regresó a casa contó sobre su hallazgo extraño el lugar ganó mucha popularidad inmediatamente la gente comenzó a venir al bosque para ver e intentar resolver el misterio de cómo llegó esa piedra allí un poco más tarde en el mismo lugar se encontraron dos piedras más que pesaban unos 100 kilogramos a una altitud de unos 15 metros pues se sabe que los árboles no podrían crecer con las piedras encima no por lo que las plantas no resistirían su peso la única explicación es que alguien puso un equipo pesado para colocar las piedras en estos árboles pero la pregunta es para qué o sea una información que no está clara no quién puede haber colocado piedras de esa magnitud y grandes sobre árboles y para qué así hay cosas extrañas en el mundo que se que se han visto siempre y que a veces pues obviamente uno no no sabe qué pensar buenas noches buen programa saludos a nicole gualavis y que nos está escuchando dice debajo de las cobijas 22 horas 19 minutos en el año 2016 el arqueólogo semir osmaganich encontró en el bosque cerca de la ciudad de sabido bici en bosnia una roca misteriosa en forma esférica que hasta el día de hoy es la bola de piedra más grande de europa tiene un radio aproximado de 1.2 a 1.5 metros de peso aproximado como de 30 toneladas de acuerdo con las estimaciones de los arqueólogos tiene más de 15 mil años de antigüedad algunas investigaciones creen que esta esfera puede ser obra de las manos de una civilización antigua desarrollada y que pues es una especie de tótem o esferas similares que se encontraron en todo el mundo en la isla ártica de champ en la aldea casaga de turcic la más famosa pues se encontró en los años 30 en costa rica pero de dónde vinieron nadie lo sabe con certeza pero son encuentros extraños que se detallan en la historia hablaremos entonces del famoso john titor porque ese sí es uno conocido sobre la historia del viajero en el tiempo nacido de internet así se lo conoce como nacido de internet john titor era un usuario de bbs de los tablones de anuncios electrónicos estamos hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era principal método de comunicación por toda la red aparte de los chats irc y los foros web pero incluso entonces los bbs perdón los bbs ya están algo anticuados básicamente eran como los foros de hoy en día donde los usuarios podrían incluir o compartir archivos o incluso jugar de la misma manera que puedes colgar un anuncio en un tablón de anuncios los bbs permitían a cualquiera hablar de sus cosas pero el usuario que usaba el apodo time travel en el foro time travel institute nos hablaba de que cualquier cosa no pues hablaba del futuro según su historia su nombre era john titor un viajero del tiempo que aparentemente decía venir del año 2036 para demostrarlo fue colgando pequeños trozos de información como esquemas de su máquina del tiempo pero nunca la suficiente como para unir todas las líneas no titor hablaba de los mensajes cortos y concisos como un soldado que presentaba un informe porque es lo que era un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado por una misión para una misión muy importante la misión consistiría en viajar al año 1970 en busca de un ordenador el ibm 5100 considerado como uno de los primeros ordenadores que presentaron el concepto de portabilidad aunque pesaba unos 24 kilogramos el motivo que este ordenador era necesario para editar varios programas que aún se utilizaban en el año 2036 poco a poco la historia fue revelando guiños y tramas y también motivos ocultos que engancharon a más gente que a su vez la compartirían en otros sitios por ejemplo no era casualidad que titor proviniese del 2036 y que buscase un ibm 5100 ya que es bien sabido que en el año 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo unix y derivados como linux o mac os x ese año pues en los sistemas del 32 bits el reloj dará la vuelta ya que se le acabarán los bits para representar la fecha así que volverá al 13 de febrero de 1901 con posibles consecuencias catastróficas para el sistema utilizados en el futuro eso se dice de esta historia del famoso john titor el ibm 5100 también fue importante porque según titor tenía la capacidad de emular sistemas mainframe mucho más grandes y caros una capacidad que no fue publicitada en su momento porque ibm no quería acabar con su propio negocio esta funcionalidad luego fue confirmada por uno de los ingenieros de ibm bob took hay que recolectar perdón hay que recordar que en el año 2000 habíamos sobrevivido al efecto 2000 de lo que habla la historia que hemos escuchado muchas veces sobre el famoso y 2k era un problema similar en la manera en que los ordenadores cuentan el tiempo que al final no resultó ser para tanto no porque pues la memoria colectiva aún quedaba el miedo que teníamos era que ese bug así que la historia el la historia de titor no nos resultaba extraña entonces porque titor estaba en el año 2000 por motivos personales aseguraba para recopilar información del mundo antes de la guerra otro detalle que soltó como si no fuera nada y a ver a su familia siendo un viajero del tiempo a titor no le faltaban historias del futuro según explicó el viaje en el tiempo sería descubierto por ser en el 2001 en 2004 una nueva guerra civil daría comienzo en los eeuu y pues terminaría en 2015 con el inicio de la tercera guerra mundial de la que titor era uno de los supervivientes aunque john titor dejó de publicar en marzo de 2001 la leyenda ya había nacido y no iba a morir los foros se llenaron de john titor falsos que intentaron continuar esta historia de fotografías manipulaciones en las que veíamos a titor en diversos momentos históricos y de supuestas coincidencias con las que había protagonizado y pronosticado también que en el 2015 habría un presidente negro en la casa blanca john titor ya era algo más que un usuario de foros en internet era una leyenda que incluso ha dado el salto a historias de ciencia ficción desde los libros de obras de teatro y discos de música pero el ejemplo más conocido de esto pues tal vez sería el del videojuego steins gate más concretamente en su serie de anime john titor fue todo un fenómeno aunque hoy en día está siendo discutido en la red la mayoría de sus predicciones no se hicieron realidad aunque él mismo advirtió que su propio viaje podría haber alterado la línea temporal al final nada de eso importa porque la historia de titor fue realmente emocionante y durante unos meses todo internet estaba pendiente de lo siguiente que iba a revelar pues a decir verdad este tipo de blogs que se vean en redes nos traen a veces información que obviamente no es contrastada y pues se dicen tantas cosas que obviamente no van a suceder y al no suceder pues ya se convierte en una simple historia de red buenas noches saludos para derrick para linda ya él y y que ojalá pueda dormir dice ahora desde guápulo siempre en sintonía muchas gracias gracias por estar pendientes de nuestra programación un gusto saludarles a cada uno de ustedes y mucho gusto también pues saludar a nuestros nuevos oyentes y televidentes a través del canal de youtube quienes se van enterando que hemos vuelto a las estaciones de radio ahora a través de área deportiva 99.3 y que por supuesto saben también que estamos haciendo tres emisiones regulares los martes jueves y domingos a través de este canal de youtube así que conéctese con nosotros para nosotros es muy importante saber que usted está ahí detrás del otro lado de la pantalla y que podemos saludar si nos escribe a través de nuestro chat de youtube únicamente en el chat de youtube saludos desde solanda nos envían por ahí muchas gracias por estar en contacto a kevin torres un saludo saludamos a josé puente que nos envía también saludos dice para carolina hinojosa desde el norte de quito en el sector carapungo fabián brito nos dice saben algo de la criatura dice de cual criatura será ver fabián brito nos dice saludos buenas noches yo pensé que a ver vamos a contestar una llamada telefónica que tenemos en la línea hola buenas noches buenas noches estoy hablando con la radio área deportiva así es amigo buenas noches bienvenido y disculpa quisiera comentarte una historia que me pasó adelante bueno mira yo trabajaba como trabajaba en un auto haciendo encomiendas entonces este este anécdota que me pasó es fue más o menos no sé si tú te ubicas por el por el peaje de antes de la laguna de yambo a ver el peaje como que te vas a tunguragua exactamente ok verás más o menos era como a las tres de la mañana yo iba con con mi novia entonces íbamos los dos en el auto pero ya estaba dormida pero yo recuerdo que más o menos ya justo a la cima ya para llegar a la a la recta de la laguna yo vi a tres a tres personas pero esas tres personas como te digo eran como de una vestimenta diferente era como que si fueran como que si fueran de otra época bueno realmente yo no le presté atención porque por ahí he visto que hay casonas de personas que iban por ahí pero más arriba y que habían como una especie de cruz y fue bien dado porque mira el el botón si el la lucecita del del vehículo se comenzó a aprender y bueno era imposible que eso sucede porque el vehículo prácticamente es nuevo entonces más adelante ya como que el vehículo de nuevo comenzó a tomar se comenzó a normalizar la situación realmente no no sé si es que me podría explicar qué fue lo que sucedió ese es mi anécdota muchas gracias por comentar nos quiere saludar a alguien tal vez no 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 y bueno esto con respecto a lo que tú comentas de los viajeros en el tiempo sabes que yo he visto vídeos donde 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 comentan que en algunas partes de todo lo que son estos de los restos arqueológicos encuentran que hay objetos que no pertenecen al tiempo de lo que encuentran ellos como por ejemplo decían que encontraron a un ser antiguísimo desde hablando de los años antes de cristo que tenía unas zapatillas tipo adidas exacto se dice que encuentran por ejemplo relojes en tumbas de hace miles cientos cuando no existían y eso porque lo único que veían del tiempo era a través de piedras que estaban enfocadas al sol si es un poco raro esto sabes que yo he visto mucho el vídeo me encanta ese tipo de vídeos pero claro uno se queda pensando no se dice bueno en verdad sí será cierto pero no hay digamos que son es una explicación que nadie la da pero yo sí sí creo en eso perfecto amigo te agradezco mucho me reiteras tu nombre y apellido por favor para apuntarte para los sorteos santiago larco me apuntas por favor santiago larco perfecto estate atento ya así es que de pronto mencionamos tu nombre es importante que te comuniques a través de nuestro whatsapp ok perfecto listo mi querido amigo muchísimas gracias por tu sintonía gracias apuntamos entonces santiago larco mi querida maría jose nuestra coordinadora muchas gracias habíamos mencionado también que vamos a obsequiar premios a quienes nos llamen a través de nuestras líneas convencionales que por cierto las estamos reiterando siempre en el transcurso del programa las puertas del terror comunícate 2 224 584 226 864 escríbenos a whatsapp 099 287 12 10 099 287 12 10 suscríbete a nuestro canal de youtube y gana muchos previos sorteos semanales triple w punto youtube punto como las puertas del terror activa la campana de notificaciones bueno yo he comentado también no en ocasiones anteriores lo que algo lo que santiago nos decía hace un momento el hecho de que algún vehículo a veces siendo totalmente nuevo pasando en una carretera donde hay actividad paranormal se separa a mí me pasó alguna ocasión yo les había comentado con un amigo un auto nuevo bajando hacia el valle de los chillos por la carretera antigua vimos una especie de bulto en el piso ahí cerca al al costado digamos así no donde es la sequía que se conoce de la carretera y cuando lo vimos sentimos un un escalofrío ok de lo que se vio en ese momento y pues obviamente nos causó mucho susto porque fue algo que no estábamos acostumbrados a ver y el hecho de que más susto da es que se apague el vehículo entonces al momento del vehículo apagarse pues ahí es donde entra un en esa especie como de digamos de shock no donde uno dice bueno y qué pasó y el momento el bulto digamos así no hay en el piso pues ahí uno se asusta más porque básicamente es lo que lo que le llama la atención y de ahí a que se apague el vehículo y que no se encienda pronto y que no haya una justificación porque como reitero los vehículos pues son nuevos no tienen ningún tipo de problema hablando de forma mecánica ni nada no entonces hay que ver que esta información que nos comentan en muchas ocasiones que se puede a veces pues obviamente vivir en diferentes circunstancias hay personas que las han las han tenido digamos de alguna forma las han vivido y esto pues obviamente llama mucho la atención porque como te explicas de eso que un vehículo que tenga batería que todos los componentes sean nuevos y que sólo en este momento en el que viste algo extraño se apagó y luego funciona normalmente antonio nos dice por acá rayo buenas noches saludos desde chillogallo no sé si nos podrías comentar sobre la parálisis de sueño dice hace un año tuve una y ayer la volví a tener mi querido amigo si tú revisas en el contenido de nuestro programa hay un montón de de emisiones y por ahí hay algunas que hablamos capítulos enteros respecto a este tema de la parálisis de sueño es más creo que hace una semana u ocho días nada más topamos justo ese tema en un especial y está justamente acá en los canales de youtube olviden suscribirse para que sepan cada vez que estamos con el contenido nuevo o cada transmisión que hacemos en vivo suscríbase active la campana de notificaciones no olvide estar conectado con nosotros javier veintimilla dice me ha pasado que cuando me acuesto de espalda cruzo las piernas y me pongo las manos en el pecho después de diez minutos una vez vi una una mansión de oro dice bien detallado y vi una ciudad futurista no se nos cuenta javier veintimilla diego ceballos dice buenas noches rayito me gustaría participar con gusto estás participando gracias saludos a la gente de la ecuatoriana buenas noches se quiere escribirme para los links dice perfecto estás participando anderson fernández jonathan mayas también nos está escribiendo gracias jon titor dice que supuestamente predijo la llegada de la pandemia tanto se dice en redes sociales que a veces pues ya uno no se sabe que es cierto y que es mentira no tantos videntes tantos profetas que aparentemente pues han dicho o han predicho de que se trata que en esta temporada tendremos esta especie de bueno una especie es una pandemia ya ya es un hecho pues si alguien habla de la existencia de los famosos viajeros en el tiempo y que alguien haya venido a nuestro tiempo y haya dejado tal vez escribiendo que nosotros estaremos en medio de esta terrible pandemia como dice todo puede pasarlo todo nos puede suceder en medio de esta famosa y digo famosa porque ya estaba famosa en todo el planeta no hay un sitio creo en el mundo que no hayan sufrido o no estén sufriendo con esta pandemia se dice mucho sobre el tema de la curación de la vacuna o mucho de esto pues hablan de tratamientos pero que son muy costosos y que no serían de acceso libre a la gente así que esperemos que a futuro pues las cosas cambien y logremos salir de esta terrible pandemia 22 horas 38 minutos saludos gracias por conectarse esto es las puertas del terror y les saludamos desde todo el mundo a los amigos y amigas que por supuesto se van comunicando con nosotros y que son parte muy importante ya de nuestra programación gracias por estar en contacto con las puertas del terror estamos en vivo desde quito ecuador para todo el planeta un saludo a quienes son seguidores del programa y se encuentran en otros lugares del mundo qué gusto compartir con ustedes en esta noche en este domingo cerrando ya la semana de feriado tres días de feriado hemos tenido vamos con una historia el ajetreo de aquel vagón de metro acompasaba las cabezadas que david iba dando sentado en su asiento el cansancio después de un largo día de trabajo el ajetreo de trabajo pasaba factura a esas horas de la noche como compañeros de viaje un vagabundo que permanecía sentado al otro extremo rodeado de bolsas y cartones y justo enfrente una mujer que al llegar a la siguiente estación la señora continuó su camino david se agachó para coger su mochila cuando levantó la cabeza algo llamó su atención aquel hombre el vagabundo permanecía sentado en su asiento impasible con la mirada perdida las puertas se cerraron el tren se puso de nuevo en marcha ni siquiera la mujer que salió del vagón hizo caso a las palabras de david era inútil segundos después su figura se perdió a través de las escaleras mecánicas y usted no va a hacer nada aquel hombre seguía en su sitio inmóvil con las manos sobre sus piernas y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba como esperando a que algo apareciera a través de la ventanilla y ahora las luces el tren avanzaba un hilo de luz acarició suavemente la cara de david se colaba a través de una rejilla del túnel que daba al exterior era el reflejo de una perfecta luna llena david enfurecido accionó el freno de seguridad el tren paró casi en seco y aquel reflejo después de recorrer lentamente todo el vagón se detuvo justo en la cara del misterioso viajero de la mirada perdida y usted podría ayudarme que esto no se abre solo el vagabundo como activado por el reflejo comenzó a respirar aceleradamente era como si le faltara el aire después unos fuertes espasmos acudían su cuerpo contra el asiento tras cuatro o cinco sacudidas el hombre cayó al suelo y ahora que te pasa tío has perdido algo has perdido algo muy despacio levantó la cabeza la respuesta fue espeluznante una simple mirada unos ojos completamente negros empañados en lágrimas no parpadeaban eran tan brillantes que el propio david podía intuir su propia silueta reflejada en ellos era como si el tiempo se hubiera parado el silencio era absoluto después de unos segundos que se hicieron eternos un grito desgarrador atravesó los oídos de David la escena era grotesca aquel hombre comenzó a incorporarse sobre las palmas de las manos sus dedos y antebrazos se estiraban como si de goma se tratara unas garras afiladas como agujas se abrieron paso entre carne y hula a la vez que un espeso y negro vello comenzaba a cubrir manos y brazos pero que demonios eres socorro aquel ser arrancó su ropa como si sobre el cuerpo le quemara su columna vertebral comenzó a emitir fuertes chasquidos mientras que vértebra a vértebra se abría paso a través de la piel el pello se extendía imparable por aquella borbada y sangrienta espalda las mandíbulas se desencajaron para dejar paso a un terrible y babeante hocico del que surgieron unos afilados y perfectos colmillos de un blanco casi deslumbrante méteme aquí por favor méteme aquí por favor que alguien me ayude el misterioso vagabundo se había convertido en una especie de lobo gigante una bestia que parecía sedienta de sangre lentamente avanzó hacia el otro extremo del vagón en busca de su presa en busca de David en un alarde de poder y dominio el monstruoso ser se alzó apoyado sobre sus patas traseras y de un certero zarpazo seccionó una de las manos de David mi mano déjame en paz en paz señor señor esta es la última parada déjame en paz perdone señora esta va David despertó de lo que había parecido ser una terrorífica pesadilla la señora continuó su camino David aún asustado se agachó en busca de su mochila pero al ir a cogerla aterrado pudo ver que no tenía mano el brazo había sido seccionado a la altura de la muñeca recordó al misterioso viajero miró al asiento que ocupaba pero no estaba allí en su lugar había un viejo cartón en el que se podía leer has perdido algo has perdido algo has perdido algo las puertas del terror comunícate 2 2 224 50 84 2 226 864 escríbenos a whatsapp 099 287 1210 099 287 1210 suscríbete a nuestro canal de youtube y gana muchos previos sorteos semanales www.youtube.com las puertas del terror activa la campana de notificaciones son ya las 22 horas con 47 minutos continuamos con más de las puertas del terror en vivo saludo gracias a todos los conectados a través de nuestra red de youtube por supuesto gracias en www.youtube.com nos encuentran en este instante para conectarse con nosotros en este momento gracias por su gentil sintonía no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son las 22 a las 48 minutos. Gracias por su gentil sintonía a quienes están en este instante conectados a través de www.youtube.com slash las puertas del terror. Esto es un programa que se emite desde Quito, Ecuador. Para quienes nos preguntan dónde se realiza este programa, nos dicen por ahí algunas personas que están justamente en sintonía. Y pues bueno, ahí estamos indicándoles la información respectiva a nuestra programación. Muchas gracias. Nos saludan por acá desde Pintag. Te converso, dice, acá hay un lugar que se llama El Chorro y se aparece a veces un señor que dice que es el diablo. Pero le conocen con el nombre del arco blanco. Eso nos cuentan aquí a través de un mensaje. Esto queda al lado de un río. Bueno, la gente se va a lavar ropa ahí. Pero hace tiempo fue una chica a lavar ropa con su bebé y el niño había pasado renegado todo el día, dice. Cuando llegó a la casa, la chica, el bebé empeoró, le dio vómito, también le dio diarrea, se puso pálido. Esto le trataron de curar y no le hacía nada bien, dice. Entonces fueron donde la señora que cura los espantos. La señora había examinado al bebé y se dio cuenta de que no era solo espanto, sino que el diablo se lo estaba llevando por no ser bautizado. La señora no se atrevía a curarle, dice, porque en un sueño que ella había tenido, le decía que mataría al niño. El niño a punto de morir y la mamá en la puerta de la casa de la señora llorando le pidió que le ayude a la señora a verle a la chica sufriendo. Se fue llena de miedo y fue a curarle al bebé. Y sí, efectivamente, el bebé se mejoró, pero para curarle tuvieron que hacer varias limpias y desde entonces ya la gente no se arriesga a quedarse mucho tiempo en el chorro. Gracias por la atención y felicitaciones al programa. Saludos para la mujer más hermosa, Diana, de parte de Darío. Ahí están las historias que nos envían a través de nuestro chat. El 0992871210 está habilitado para que usted nos describe en esta noche a través del programa. Un gusto saludarles a cada uno de los conectados con nosotros durante esta emisión. Un saludo importante también a las personas que poco a poco están contactándose con nosotros en los diferentes programas. Y que también, pues, por supuesto, nos contactan para buscar alguna participación, nos dicen aquí a través del programa. Recuerde que estamos interactuando con ustedes los días martes, jueves y domingos. Martes, jueves y domingos. En esta programación que se emite desde las 21 horas en punto. Estos tres días estamos haciendo en vivos. Y también subimos los diferentes capítulos del programa. Recuerden que ya está un nuevo capítulo al aire y que usted lo puede encontrar a través de este su canal, Las Puertas del Terror. Un saludo para quienes están pendientes del chat y nos envían también sus mensajes para saludar por los diferentes premios que vamos a sortear en esta noche. Por supuesto, muchísimas gracias por su compañía. Es un gusto, gracias, saludarles a los amigos y amigas que están en otros países también. Y por supuesto, ahí nos envían sus mensajes, también algunos felicitaciones. Por supuesto, gracias por su gentil sintonía. Y ahí estamos, pues, haciendo lo que ustedes por siempre nos piden. Los diferentes temas que nos piden tratar acá los abordamos en el programa. Y de esta manera, pues, cada semana vamos haciendo tres temas diferentes. Pero es importante que también los miren a través de nuestro canal, diferentes capítulos y programas de misiones en vivo que tenemos. Recordemos de diferentes temas que venimos tratando con ustedes para que de esta forma puedan conectarse con nosotros y compartan esta programación. Recordemos también que usted puede compartir el programa a través de diferentes medios. Nos puede compartir a través de Facebook, nos puede hacer también a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, recomienda la programación, simplemente envíe el link y así estaremos en contacto con ustedes. Por acá preguntaban también sobre la existencia. Gracias por sugerirnos a través de este chat que nos acaban de escribir. También, por supuesto, solicitando esa información. Ya vamos a hablar del tema. Diego Jami nos dice, Buenas Noches Radio, excelente programa. Saludos para Pauli, que está calificando tareas. Dice, ¿puedes hablar del avión que aterrizó después de 35 años? Sí, ya vamos a hablar de esta historia. Es interesante. María Espinosa también nos dice, por ahí, Buenas Noches, Rayito. Saludos, full muerta del miedo, porque estaban contando muchas experiencias. Sí, me dio mucho miedo, dice, porque estas son reales, dice. Ok. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y gracias también por estar pendientes de esta programación. En este día domingo final de feriado, un domingo en el que las personas todavía están, algunos, regresando de sus sitios de distracción de fin de semana por este feriado. ¿Qué tal? Dice, necesito contar algo que me pasó, quisiera saber si le ha pasado a más personas. Por supuesto, cuéntenos, envíenos si desea un audio a través de este WhatsApp y así nos puede comentar. Por acá nos envían también a veces fotos, videos, audios que quieren que las analicemos con mucho gusto. Pero, Ray, Buenas Noches, dice, full miedito, dice, me contaron unas historias que le pasó al novio de mi sobrina cuando trabajaba en el Molinuco. Casi les lleva a Don Sata, dice. Cuéntenos, cuéntenos. Saludo, dice, para la mamá más bella del mundo, para Miriam González. Ok. Le enviamos el saludo entonces para Miriam González. Gracias de parte de su hija que está en sintonía y que por ahí nos está escribiendo para enviar este saludito. Muchas gracias por su gentil sintonía. Un saludo para los amigos que están conectados también a través del Facebook Live. Pero recuerde que siempre es mejor conectarse al canal de YouTube, ya que la señal es mucho mejor a través del canal de YouTube. La señal del canal es HD. Entonces, es importante que mejor ingrese a nuestro canal y así disfruta con más fidelidad del programa. Juan Salazar nos dice, buenas noches, rayo, abrazos. Felicitaciones por el programa. Me gustaría participar por los premios que están participando, amigo. Gracias, Miguel. Y mequinga. En el sur de Quito nos saluda a Dani Javier. Soy Javier Arodice. Perfecto. Participas, amigo. Gracias. Saluditos ahí para Claudia Rodríguez, que también está en compañía de nuestro programa. Danilo Cortés quiere participar también para la colección del terror. Nos dice, excelente trabajo. Gracias, Danilo. Bienvenido al programa. Fabián Brito. Saludos cordiales. Dice, ¿sabes algo de Sacha Runa? Dice, acá, cerca de la Concordia. Concordia de noche molesta a los guardias. Pensé que eran solo de los pases del niño, dice. Andrés Rodríguez también va a participar en los diferentes premios. Y nos envían saludos. Darwin Fernando, ¿cómo está, Rayito? Me gustaría participar. Muy chévere el programa. Dice, muchas gracias. ¿Cómo podemos saber si nuestro tiempo no es una copia de una línea de tiempo original y todo lo que vivimos es irreal? Pues, difícil saberlo, ¿no? Pero creo yo, pues, que a la mayoría, no sé si me atrevería a decir que al 99.9% de los seres humanos no les ha sucedido mucho, nada en base a este tema del tiempo. Pero sí nos ha sucedido mucho respecto al tema de los fenómenos paranormales, ¿no? De hecho, creo que la mayoría de ocasiones hablamos de esos temas porque, pues, con más regularidad la gente vive experiencias paranormales antes que otro tipo de experiencias. Entonces, sí sería bueno, pues, detallar diciendo que tal vez nuestra línea de tiempo sea la línea matriz, ¿no? Aunque eso sí, quién sabe. Porque puede existir universos paralelos, como dicen. Y quién sabe, tendríamos otras realidades similares a las nuestras. ¿Quién sabe otro yo que esté interactuando en otro tiempo? Bueno, acá nos envían otra historia, dice la verdad. A ver, ¿qué tal necesitaba? Que ya nos acaba de enviar la persona que decía que quiere contarnos algo y nos lo acaba de escribir aquí a través de un WhatsApp. Bueno, la verdad, dice, es que iba camino a la playa. Era tipo tres o cuatro de la mañana. Todos iban dormidos, menos mi madre y yo. Estábamos yendo por la carretera y a lo lejos vi que algo se cruzó. Entonces, decidí bajar la velocidad. Cuando me acerqué allá, salió de los matorrales un tipo perro. Pero no era un perro, era un poco más bajo, dice, de estatura y largo. Tenía el hocico como el de un bulldog. Como el de un bulldog terrier. Pero más largo y súper feo. Entonces, se me botó adelante del carro como para que le atropelle y se equilibra. Entonces, aceleré más y corrió muy duro y me alcanzó. Otra vez se me cruzó, logré salir, dice, de ese lugar. Y la otra vez, conversando con el esposo de mi prima, me contó que a él le pasó algo parecido. Pero no alcanzó a frenar, entonces lo atropelló. A una cosa igual, dice, a la que te acabo de describir. Él se ha bajado a ver, pero no había nada, dice, en el lugar. Se había dañado el ventilador del carro y el guardachoques. No sé si a más gente, tal vez, le haya sucedido algo similar. David Marcillo, por favor, que nos está escribiendo aquí a nuestro WhatsApp. Si deseas participar por los premios, por favor, inscríbete a través del chat de nuestro canal de YouTube. Sí, por favor, ahí recibimos todas las participaciones para los premios. Brian Segura nos dice, rayos, saludos desde Río Bamba. Excelente programa. Perfecto. 1950. Irons Land Y92. El avión que aterrizó con 92 cadáveres a bordo. Los misterios siempre se han llenado, han llenado la curiosidad de las personas. Ya sean sucesos paranormales, avistamientos de ovnis, poderes sobrenaturales o sucesos inexplicables. En Internet se pueden hallar diversos testimonios en canales de YouTube, artículos, blogs y páginas de Facebook. Mucho de este contenido puede ser falso o inventado, pero hay otros que simplemente existen, como el caso del Triángulo de las Bermudas. Las profundidades de la fosa de las Marianas, los ovnis, desapariciones de aviones y barcos. La Deep Web. Alguien preguntaba por ahí hace un momento a través de un mensaje sobre el tema. Y otros más. Un caso particular fue el de un avión que aterrizó con 92 esqueletos a bordo, luego de 35 años de haber despegado. Caso que al no ser explicado y que de pronto no pueda ser factible. En la mañana del 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513 de comercial de Santiago Airlines salió del aeropuerto en Alemania Occidental. Pasaron días y el avión nunca llegó a su destino. Desapareció en alguna parte del océano Atlántico sin dejar ningún rastro. Las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particular alejada de todo tránsito y que los restos, pues, tal vez fueron sumergidos en los abismos del océano. A raíz de esta desaparición, Santiago Airlines cerró sus puertas al público en el año 1956. Nunca se supo nada más sobre el vuelo 513, ni tampoco de la desaparición de Santiago Airlines que cerró por sus puertas al público en el año 1956. Nunca se supo más sobre el vuelo 513, ni tampoco de las 92 personas que iban a bordo hasta 35 años después. El 12 de octubre de 1989, en Puerto Alegre, Brasil, un vuelo comercial aterrizó como cualquier otro avión en cualquier otro día. Los empleados del aeropuerto de Puerto Alegre estaban extrañados por el aterrizaje del avión que se suponía extraviado y que no respondía a las señales de radio. Por lo que fueron a chequear el interior de la aeronave. Adentro no había nadie con vida. Al parecer todos llevaban muertos por años, ya que solo habían esqueletos. Al entrar a la cabina se encontraron con el cadáver del capitán Miguel Víctor Curi, quien aún sujetaba los controles. Se podía suponer que el cuerpo sin vida aterrizó el avión. Esto es algo increíble, la verdad. ¿Cómo diría alguien de locos? Ver un avión que aterrize después de 35 años y que lo único que tenga fueran cadáveres, esqueletos. Algo muy, muy interesante. 92 cadáveres habían a bordo. Los agentes del gobierno no quisieron discutir ninguna explicación, ni sacaron a la luz si tenía esta explicación e intentaron encubrir los hechos. No obstante, atrajo la atención de varios científicos y hasta del investigador paranormal, el doctor Atelo. Todos estos personajes llegaron a la misma conclusión. El vuelo entrega una especie de burbuja temporal, de la cual salieron 35 años después, en el año 1989. No existe otra explicación a este suceso. Y si existiera, nunca más se reveló, aunque así la teoría de la burbuja del tiempo no nos deja con más preguntas o nos deja con más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cómo logró un cadáver a aterrizar un vuelo? Se cree que las entidades gubernamentales siguen trabajando en el caso. Si han logrado un progreso, nadie se ha enterado. A pesar de que todos los críticos de esta historia insisten que solo es un mito urbano o un intento, pues, para vender más periódicos. ¿Qué opinas? 23 horas, 4 minutos. Gracias por seguir en contacto con nosotros. Saludos desde Argentina. Nos envían. Muchas gracias. No me dice su nombre, pero ahí le enviamos el saludo a nuestros amigos de Argentina. Amigo, amiga, no sé quién es, pero ahí está. Bueno, hay un poquito de intermitencia a veces con el internet, amigos. No se sorprendan, pero enseguida se soluciona. Y pues, a veces sucede como los casos extraños a los cuales nos referimos en medio de todo este programa. Saludos a Carlos Panamá. Allá empífono, si se está escuchando el programa. Felicidades. Y vamos a reproducir acá un audio. A ver, escuchemos un poquito mejor aquí. Hola, ¿qué tal? El rayon man. Entonces, que te quería contar una historia. Mis papás, o sea, tienen una casa, la cual ellos construyeron cuando eran jóvenes. Pero como ellas se pasaron a vivir a otro lado, entonces la casa pasó muchos años botada. Entonces, hace cinco años, ellos fueron a vivir otra vez en la misma casa. Claro que le hicimos algunas reconstrucciones y tanta cosa, pero ellos siempre cuentan que pasan cosas medio extrañas. O sea, como que oyen gente hablando afuera. Y habían visto a un señor también, un alto, parado en la puerta. Y no sé por qué pasan este tipo de cosas, pero son ciertas cosas que pasan porque gritan el nombre de ellos afuera. O escuchan nuestras voces y es súper raro todo. Muchas gracias por comentarnos esta historia, amiga. Pues, en la mayoría de casos, cuando revelamos una información como esta, nos preguntamos qué es lo que pueda pasar alrededor de esto, ¿no? Siempre decimos, ¿qué será? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede estar pasando? Interesantes relatos que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp 0992871210 para que se contacten con nosotros en estos momentos en vivo a través de nuestra cabina de 99.3 FM. Son las 23 horas con 7 minutos. Y, pues, bueno, nos acompañamos hasta las 0 horas a través del programa. Gracias a ustedes por sus mensajes antes que nada. Y, pues, por supuesto, por estar conectados y compartir las diferentes historias, anécdotas y vivencias. La mayoría son, pues, muy interesantes para nosotros conocer sus diferentes impresiones a través de esta programación. Siempre para nosotros es un gusto compartir este tipo de contenido y comentarles, por supuesto, las diferentes cosas y casos extraños que suceden y temas como el que hoy hemos topado, que ha sido los viajeros o viajes en el tiempo. Cosas que a veces suceden y que tal vez nunca logremos una explicación concreta. Aunque seguiremos viendo estas extrañas apariciones de cosas que tal vez en un tiempo no existían y al desenterrar a veces cuerpos o cadáveres que son o datan de hace más de años de los que conocemos. Ejemplo de muchos años, inclusive antes de Cristo. Donde aparentemente todavía no se conocía la existencia de... de diferentes cosas que aparecen en esas excavaciones. Hablando del pasado, ¿no? Tecnología que para ese tiempo no existía o tal vez luego tecnología obsoleta que se logra encontrar en este tipo de excavaciones. Enviamos el saludo al personal de la empresa Intelca que se encuentra laborando en el Hospital Bacaortiz. De parte del arquitecto Molina nos envían acá. Ok, saludos, gracias por su cantil sintonía. Para mí es un gusto compartir esta programación con ustedes, amigos, oyentes y televidentes de Las Puertas del Terror. Ubíquenos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, no se olvide. Suscríbase siempre. Active la campana de notificaciones y así estará siempre pendiente de nuestras transmisiones. Buenas noches, rayos, saludos fuertes para los amigos de Solanda. Bueno, es una reseña, dice de eso, de la luna azul. Bueno, antes que nada, una historia, bueno, no historia, sino en noticia que comparte hace años atrás CNN en español, donde detallaban que era, se trataba aparentemente, o se decía, del propio, del propio monstruo de la Internet. Así lo catalogaban. El propio monstruo de la Internet es un demonio que acecha en sus rincones más oscuros. Y como la propia web, ha mutado una y otra vez para satisfacer los sueños y deseos de sus devotos. Este es Slenderman. Un espectro amenazante y sin rostro. Con un traje oscuro, a veces retratado con tentáculos parecidos a los de un pulpo. Conocido por perseguir a los niños y a aquellos que buscan exponerlo. Este nació en el año 2009, en un foro en línea, para personas que disfrutan creando imágenes sobrenaturales falsas. Atentos. 31 de mayo de 2014, la policía dijo que Slenderman jugó un papel en el intento de asesinato de una niña de 12 años en los suburbios de Milwaukee. Por dos compañeras de clase que la apuñalaron 19 veces. Según la policía, las chicas dijeron que el ataque estaba destinado a impresionar a un hombre ficticio. Para ser claros, la historia del origen del monstruo o personaje, a veces conocido como The Slenderman Man. De ninguna manera, insisto a los lectores a matar para ganar su favor. Pero Slenderman ha sufrido cientos de permutaciones en línea en sus cinco años de existencia. El junio del año 2009, se lanzó un concurso de Photoshop para imágenes que parecían ser paranormales en un foro en el sitio web Something Outful. Según Your Meme, un blog también que narra la cultura web, el objetivo del concurso era crear las imágenes y luego usarlas para engañar a otros usuarios en la web, enviándolos a sitios web paranormales. El miembro del sitio Eric Kounden, bajo el nombre Víctor Surge, presentó dos imágenes al concurso. Ambas imágenes estaban en blanco y negro. Y eran de niños, pues, en las cuales parecían mostrar una figura, gran parte indefinida al acecho en el fondo. Se dijo que las imágenes eran de 1984. Uno incluía el texto, no queríamos ir, no queríamos ir a matarlos. Pero su silencio persiste y sus brazos extendidos nos horrorizaron y nos consolaron al mismo tiempo. En 1983, un fotógrafo desconocido, presuntamente muerto, The Know Your Meme ha documentado estas publicaciones antes los enlaces al hilo original y, bueno, no funcionaron. Un día después, según Your Meme, agregó que una tercera foto y un relato ficticio de un asesinato en masa y a partir de ahí comenzó el asalto de Slenderman en Internet. Algunas personas bromearon en el hilo. No sería divertido si algunos de estos terminaran en estos sitios web paranormales o alguien dijera que estas imágenes parecen reales, dijo Gnusen en una entrevista en el año 2014, pero no creo que nadie realmente esperará que esto sucediera. Otros usuarios de Something A World comenzaron a crear sus propias historias del Lenderman y pues se extendieron a otros sitios. En los últimos cinco años ha aparecido en fanart, cuentos, videojuegos y otros medios de toda la web. Una búsqueda en Google de Slenderman de este sábado arrojó más de 23 millones de resultados. Avispones de mármol es una de las permutaciones más populares. Es una serie de videos en YouTube presentada en el estilo de falso documental. Brave Wish Project con casi 380 mil suscripciones. El Lenderman también ha sido un tema popular de Creepypasta, una forma de ficción corta basada en la web. Una obra de teatro sobre el término copypasta, que pues se deriva de la acción del teclado copiar y pegar. Es una ficción de terror escrita pensando en la web y a menudo pues realizada en un estilo que hace que parezca una noticia u otra pieza de verdadero crimen. Las chicas acusadas del apuñalamiento en Milwaukee le dijeron a la policía que conocían al personaje del Creepypasta Wiki, un sitio que recopila tal ficción. El sitio ha emitido un comunicado condenando este ataque. Este es un incidente aislado y no representa a la comunidad Creepypasta en su conjunto, dice la declaración. Este wiki no respalda ni aboga por el asesinato, el culto y la reproducción de rituales de obras en ficción. Existe una línea entre la ficción y la realidad. Y depende de usted darse cuenta de dónde está esa línea. Somos un sitio de literatura, no un culto satánico, afirmaron. Agnowsden también pues se ha lamentado por perder el control de su creación. Me siento menos creador y más administrador, dice en muchos aspectos, o gerente. Dijo a NPR en una entrevista en enero de 2014. Han solicitado un derecho de autor sobre el personaje, dicen. Siendo que yo soy el manager de Slenderman y él está haciendo lo suyo, necesito vigilarlo y cuidarlo, manifestó. Cosas que a veces nacen en las redes y se salen de control en estas mismas redes sociales. ¿Quién no ha sido testigo de muchas cosas extrañas en una página web que no sabemos si en verdad existen o no? Tal vez muchos nos preguntaremos siempre, ¿no? Será una información que en algunos casos pues no llegará a ser totalmente esclarecida. Muy bien, muchas gracias por su conexión. Son ya las 23 horas 16 minutos que opinan en nuestras redes de YouTube. Gracias por escribirnos en nuestro chat. Gracias, dice ahí. Buenas noches, Rayo. Deseo participar por el sorteo. Brian Segura nos dice aquí alguna anécdota que te haya marcado, puesto a la piel chinita, dicen. Buenas noches, Rayito. Fuerte abrazo. Saludos desde Solanda. Hacer una reseña, dicen, de la Luna Azul. Ya mismo vamos con los sorteos, amigos. Por favor, apunto a las personas que quieren todavía participar. Tienen tiempo, unos minutos, antes de ya hacer los sorteos. A quienes participan, muchas gracias. Bienvenidos a quienes son nuevos oyentes o televidentes y que se suman a esta transmisión en Las Puertas del Terror en nuestro canal de YouTube. Pausa, sonido de, de estática, ¿no? Interesante. Hace muchos años, en un viejo pueblo al norte del estado, fue perforado un gran pozo. Con el tiempo se vació y dejó de funcionar. Un día, dos pequeños que habitaban cerca del lugar, desataron el secreto de aquel pozo. No, ándale, vamos a jugar al pozo. No, acuérdate que mi mamá no nos llega porque dice que nos podemos caer. Tan grandotito, es miedoso. Aquellos niños vivían con su madre, la cual la había enviudado no hacía mucho. La familia tenía un vecino de nombre Fausto. Era un tipo malo y avaricioso, que se disfrazaba como una persona amable para pretender a la madre de los niños. Un día que los infantes salieron a jugar, se encontraron con un sendero que conducía a un monte. Los niños, guiados por su curiosidad, siguieron aquel camino y al final, se encontraron con el viejo pozo de roca. Aún tenía el torno con la cuerda y la cubeta con la que sacaban el agua. Los niños comenzaron a calar para sacar la cubeta de madera. ¡Anda! ¡Jala con fuerza! ¡Para ver qué sacamos! ¡Está muy dura! ¡Está todo oxidado! El cubo por fin salió. Y para su sorpresa había una escritura hecha al parecer con algo filoso, entre la madera que decía... ¡Tengo hambre! ¡Órale! ¿Ves lo que dice una cubeta? ¡Sí! ¡Alguien vive abajo del pozo y tiene hambre! ¡Vamos a la casa a traerle algo de comer! ¡Vamos! Los niños, sin importarles mucho quién había escrito la frase en la cubeta, fueron corriendo a su casa y regresaron con una pieza de pollo asado. Y lentamente lo bajaron hasta el fondo. ¡El que vive abajo, hoy te voy a ayudar algo para tu coma! ¡Te aseguro con esto se te quita el hambre! A la mañana siguiente, volvieron al pozo y encontraron una grata sorpresa. Al sacar la cubeta, ésta llevaba una moneda de oro. Fausto, el vecino, que todo estaba, se había dado cuenta con éxerse con la duda. Fausto, siguió a los niños, dándose cuenta de que éstos recogían una moneda de oro de la cubeta que sacaban del pozo. Canijos chamacos, con que sacando oro del pozo y la gente diciendo que estaba embrujada. Puros cuentos para que nadie se acercara. Esa misma noche, ya de madrugada, Fausto se encaminó al pozo. Y a oscuras, comenzó a bajar por la huelga, sin saber lo que se encontraría ahí dentro. Al otro día, los niños regresaron al pozo. Comenzaron a sacar la cubeta. Solo que notaron que ésta vez, estaba más pesada que de costumbre. Al lograr sacarla, vieron que en la cubeta había una cantidad inimaginable de oro. También encontraron ropa desgarrada, llena de sangre que envolvía la cabeza de Fausto. Y una nota, hecha a rasguños en los panos de la cubeta, que decía... Gracias por el alimento. Las puertas del terror. Comunícate. 2-224-5084 2-226-864 Escríbenos a WhatsApp 099-287-1210 099-287-1210 Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos previos sorteos semanales. www.youtube.com Las puertas del terror. Activa la campana de notificaciones. Son ya las 23 horas, 23 minutos. Ya mismo estamos haciendo los sorteos. No sé qué de fuera siga incluyendo su nombre y apellido. ¿Y por qué premio participa? ¿Un libro, PDF, entrevista con los espíritus? ¿O un link de las ediciones del terror? Cuando tenía cuatro o cinco años, en un baño de mi casa, veía a una señora, a la señora de los besitos, y le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá y viceversa. Hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro, ¿qué onda era con ese cuento? Solo para orinarse del miedo al enterarse que no era invento de ninguno de ellos. Por cierto, cuando llegaron a la casa, mi mamá se sacó de onda porque atrás de todas las puertas de la casa, había una postal católica o un crucifijo. La señora de los besitos tenía el cabello largo y oscuro. Y utilizaba un vestido largo, afortunadamente, no recuerdo de ella, pero ese baño siempre me dio pánico. Y la casa en general era muy extraña. Siempre pasaban cosas raras. Otro usuario le preguntó a Sebastián por qué le llamaban la señora de los besitos. A lo que éste contestó, mi mamá dice que cuando me preguntó, le dije como si fuera obvio, porque da besos. Saludos, Sebastián Larco. Nos escucha, dice ahí desde siempre y participa por el libro Éxitos. Gracias, mi querido Sebastián. Me parece que tú te apuntaste a través de la llamada telefónica. Así que le vamos a hacer llegar el libro PDF. Ok, amigo, gracias por llamarnos. Gracias por estar en sintonía, amigo. Y te vamos a enviar entonces el libro Entrevista con los Espíritus. Muchas gracias por tu sintonía siempre. 23 horas 25 minutos. Cuando tenía 8 años de edad me gustaba mucho jugar con Megablocks o Legos. Armaba grandes torres para luego derrumbarlas. Una de estas ocasiones ya habiendo tirado otra de mis torres. Me aburrí de estar en mi cuarto. Me fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Y ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera todos los Legos. Porque estaban todos tirados en el piso. Entonces yo me giré para regresar a mi cuarto. Pero cuando me detuve porque mi hermano de 5 años ya estaba en mi cuarto recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz. Estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez y le dije a mi hermano ya lo está haciendo por mí. A lo que ella se asomó observó por mi puerta, muy desconcertada por un par de segundos. Y dijo, pero si ahí no hay nadie, tu hermano está afuera jugando. Volví a mi cuarto y vi que en efecto no había nadie. Ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo. Sí, se me hizo muy extraño, pero decidí ignorarlo. Recogí los juguetes nuevamente y simplemente volví a salir. Mi prima tuvo un bebé y a los pocos días su esposo tuvo que irse de viaje. Así que mi hermana y yo fuimos a su casa para que no estuviera sola. Eran las nueve de la noche. Estábamos las tres viendo televisión en la habitación de arriba cuando empezamos a escuchar pasos en la planta de abajo. Cuando alguien abría la puerta de la cocina y azotaba la puerta del baño. Pensamos que el esposo de mi prima había regresado antes. Así que bajamos, pero no había nadie. Volvimos a la habitación, pero seguimos escuchando esos ruidos. Esperamos en silencio hasta que llegaron mis tíos y nunca supimos quién ocasionó, quién o qué ocasionó esos ruidos. Marcamos las 23 horas con 28 minutos. Esto es Las Puertas del Terror. Un saludo a todos. Gracias por su gentil sintonía a través de nuestro canal de YouTube www.youtube.com Slash Las Puertas del Terror. Fácil nos encuentra como laspuertasdelterror.com o en todas nuestras redes de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Saludos a David de Darwin Fernando, que está participando también. Por supuesto, gracias por ingresar a nuestro canal. Alex Alemán dice, ojalá y esta vez me gane el premio. Ok, estás participando. Gracias. Mauricio Abalco también participa. Mucho gusto. Cristian se dice, hola Rayo, este momento en el este de la ciudad hay una nube muy extraña con truenos desde las 6 de la tarde. Hemos visto también luces que salieron, dice, tal como una nube. Hoy son las 11 y 17 y sigue pasando. Pues sí, en este sector hay una lluvia inusual y cuando hay una lluvia fuerte con torres de la ciudad y tormentas, pues se produce este tipo de iluminaciones en el cielo, amigos, así que nada de nervios. Es algo parte del temporal normal. No te preocupes, no es nada grave. Hoy es domingo 11 de octubre de 2020. Estamos en vivo, son las 23 horas 29 minutos. Nos encontramos en la estación radial área deportiva 99.3 y esto se encuentra más o menos a la altura del sector de la Carolina, del parque La Carolina de la Ciudad. La Ciudad de Quito, estamos en un edificio, totalmente solos, o solo, siempre hablamos como en tercera persona, estamos solo, estoy solo, no hay nadie. Ya va a ser la medianoche y estamos hablando de temas paranormales. ¿Quién podría preguntarse y decir que es inusual hacerlo así? Saludos desde Río Bamba. Hay personas que dicen, yo no creo en esa pendejada, dicen, cuando alguien muere, ahí muere y se acabó todo. No existen los fantasmas, dicen, muchos dicen esto. No existen los fantasmas, son invención de la gente. Invenciones que la gente tiene en su mente, dicen. ¿Qué será? Algunos se preguntan. Escucho raras cosas en mi casa. No hay nadie, pero mueven las cosas también. A que se atribuyen algunos sonidos de extraños que pasan en mi casa a cierta hora. Sobre todo a la medianoche o pasada esa hora, o ese horario. Un día estaba haciendo una tarea en la cocina, nos relatan. En la madrugada, dice, cuando algo extraño sucedió. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo y pensé que tal vez era algún borracho de la calle. Así que lo ignoré. Pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes. Lo volví a ignorar, pensando que quizá venía de la calle o de la casa de mis vecinos. Pero empecé a escuchar cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban este tipo de cosas extrañas en la casa, pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras. Y unos pasos pesados, como los de un hombre que traía botas. Regresó en silencio y cuando me tranquilicé, escuché lo mismo, ese silbido nuevamente en mi oído. Una mano estaba recargada en mi hombro. Me paralicé del miedo porque sentí esa mano. Cuando reaccioné, solo pude llamar a mi papá, que justamente por mis gritos y mi llamado, pues fue corriendo hacia mí con desesperación. Le conté lo que había sucedido. Fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero en esta puerta nunca había estado abierta. La cerró y cuando íbamos bajando, vio que en el escalón había una huella de un animal y me dijo que me fuera a dormir. Pues ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable. Pero la mano me dejó un recuerdo. Cada vez que volteo a mi hombro siento que veo a alguien que tal vez sí está ahí, pero que no es real. Se viene próximamente Halloween. El día de muertos. Nos saludan desde Carcelén. Gracias, como siempre, escuchando el programa. Buen programa. Y también me inscribo a los sorteos. Dice saludos a Beto Asky, que nos escribe desde Río Bamba. Desde Frío Bamba, decimos, ¿no? Es un sitio bastante frío, pero muy hermoso. Este paraje bello de Ecuador. Tenemos comunicación a través de nuestra línea telefónica. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Con área deportiva, disculpe. Sí, señor. ¿En qué le podemos ayudar? No quería comunicarme con el programa y anotarme en el sorteo. Con gusto. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Martínez. Gracias, Ricardo. ¿De qué sector te comunicas? Me estoy comunicando desde Conocotú. Ok, amigo, estás participando. Muchas gracias. Ok. Simplemente te quería hacer una consulta adicional. Dime. Mira, bueno, hace algún tiempo hice un viaje para los dilinizos, más o menos hace unos 16 años. No sé si sepas algo de criaturas que viven en el bosque o habitan en montaña. Pero en aquella ocasión que visité ese lugar, fui con unos amigos y tuvimos que acampar en unas carpas, dejamos la comida, lógicamente que recogimos todo lo que hicimos ese día de la comida que consumimos. Lo hicimos en unas fundas que fueron amarradas de la carpa. Los desechos, ¿no? Así es, los desechos, todo. En la funda, pero en este caso como que lo fue haciendo de manera sutil. Le estaba como abriendo o estaba viendo lo que había adentro. Y después simplemente vimos la sombra y se retiró. Escuchamos el reatrero que estaba cerca, que caminaba esta persona por ahí. O esta persona, animal o ente, lo que haya sido. No creo una persona que haya caminado a tres de la mañana en donde estábamos nosotros, dudó mucho. Y bueno, en realidad nos asustó muchísimo. Como te digo, no hizo más bulla que esto. Simplemente sentíamos los pasos por el placerlo. Y esto que movió la funda como tal. En la mañana nos respetamos, la funda estaba amarrada. Todos sentimos eso. Todos nos quedamos sin poder abrir la carpa para ver de qué se trataba. Pero siempre me quedó la duda de saber de qué fue lo que pasó. Entonces, no sé qué. Hay las leyendas de duendes que cuidan las montañas, supuestamente para evitar que haya contaminación o alguna cosa así. No sé si se trató de algún ser de ese tipo, pero de que nos dejó impactados y nos quedamos con la pregunta hasta el día de hoy. Creo que todo el grupo en sí. Terrible, ¿no? Sin saber... Eso te lo consulto, Rayo, ahí para ver si me puedes ayudar con mi salud. Ok. Muchas gracias por tu sintonía. Muy amable. Gracias también por comunicarte. Son las 23 horas 37 minutos. Yo creo que en los lugares, así como sitios así apartados, ¿no? Recordemos que quienes afirman haber subido a diferentes montañas o nevados, pues siempre han tenido estos encuentros extraños. A veces se dice animales porque obviamente hay lugares en los que un acceso de personas es medio complicado tener, ¿no? En diferentes sitios, pues, que a veces no hay ni siquiera un acceso, digamos así, a vehículos, ¿no? Solo llegan caminando gente y un horario inusual entre las 3 o 4 de la mañana. Pues que alguien ahí en el alrededor, pues, no estaría ni caminando ni andando por ahí, al menos con el clima que hace en estos sitios, en estos sitios es muy frío, puede estar acampando, digamos así, propiamente. Así que, pues, sí, se convierte en un misterio más que habría que investigar. Andar de pronto en ese horario, pues, es bastante conflictivo en estos lugares, ¿no? Podría tratarse de la presencia de algún animal extraño. La convención de vampiros iba viento en popa. Las conversaciones eran distendidas. Habían venido de todos los rincones del planeta. El pase... El pase de moda como aperitivo había creado mucha expectación. Las carpas ya no eran lo último y los tacones eran... Las capas ya no eran lo último. Los tacones eran poco prácticos. Para entrar en el ataúd. A todo mundo le encantó los nuevos cuellos con solapas de punta metálica, los pantalones de raso acampanados y los chalecos reforzados anti-estacas. Los chupitos de plasma consiguieron disparar todavía más el buen ambiente. Lástima del exceso de glucosa. Pese a ser un detalle importante, nadie le dio importancia. Se acercaba el momento de clausurar el evento. Faltaban unas horas para la salida del sol. Se abrieron las ventanas y multitud de asistentes marcharon volando. Los que dormían cerca se esperaban a la salida, a lo que llegara su coche fúnebre. Todos marchaban contentos con su bolígrafo murciélago y su agenda. Con el calendario lunar, a distancia prudencial, aguardaban los industriales para volver a montar los espejos en los lavabos que tanto les incomodaban. Tenían claro que no estarían hasta que no quedara nadie. Había que dejarlo todo listo para el siguiente congreso. Esta vez, un congreso de banqueros. Muy bien, nos vamos acercando ya a la parte final de la programación. Muchísimas gracias siempre por su gentil sintonía. Un abrazo siempre para todos. A través de las diferentes redes sociales, qué gusto compartir siempre con ustedes de esta programación. Vamos a realizar los sorteos en este momento. Por favor, vamos a poner ya los datos en pantalla para realizar los sorteos, tanto del libro, el libro PDF Entrevista con los Espíritus de nuestro gran amigo y compañero Harold Hernández, parte de nuestro equipo de investigación, y por supuesto, un link de la colección de las Puertas del Terror. Ahí están todos los capítulos antiguos que tenemos de investigaciones, de exploraciones, documentales muy interesantes que se han compartido a través de los tiempos. Tenemos ahí, por ejemplo, una de las colecciones muy interesantes del famoso investigador también que tiene programaciones en España, que es justamente Iker Jiménez, una temporada de Cuarto Milenio. Está en estas colecciones también, con interesantes reportajes, investigaciones y cosas detalladas que, pues, por ahí podemos algún momento ponerles a consideración también, por supuesto. Y, bueno, hay audios, hay historias, bitácora de ángeles, bueno, hay un montón de material muy interesante para que usted los pueda tener a través de nuestro canal. Le estaremos haciendo llegar un link al ganador, por supuesto, de esta noche de las Puertas del Terror. El link de colección estaremos sorteando en segundos y por esto ya estaremos también cerrando la programación. María Espinosa dice, si es verdad, Rayito, eso me cuenta mi sobrina, dice, también cuando se fue a acampar en el Cóndor, en el Cóndor Machay, también escuchó pasos alrededor de la carpa donde acampaban, al pie del río, dice. Y esto, pues, comentaron que muchas personas también lo habían sentido. Brian Cóndor nos dice, buenas noches, excelente programa, perfecto. Gracias por su sintonía. Personas que han muerto por ahí, dicen también alrededor del río. Bueno, podríamos decir que, pues, los espíritus o espectros de quienes alguna vez visitaron este lugar por ahí pueden estar, ¿no? Saludos para Steven en el Hospital Vaca Ortiz de parte de su señorita guardia. Full sintonía. Siempre nos hacen llegar estos mensajes y saludos, por supuesto. Ahí les hacemos también llegar a ustedes. Gracias por su gentil sintonía. Vamos a ubicar ya los datos para los sorteos en este mismo momento en nuestro, en nuestra ruleta regalona. Ya saben que los sorteos los hacemos de una forma totalmente transparente y, bueno, muchos han sido los, los que se han inscrito para el sorteo el día de hoy. Así que, muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra programación. Ahora viene el momento de premiar su fidelidad. Así que, pues, muchas gracias. Lo hacemos con el mayor de los cariños. Pues, por supuesto, siempre queremos retribuir su gentil sintonía aparte de brindarles algunas historias, contenido de interés misterioso, por supuesto. También les hacemos partícipes de nuestros diferentes premios. Aquí vamos a ubicar ya las ruletas en pantalla para que usted pueda ver sus nombres si se inscribió, por supuesto. Y así estén pendientes de este sorteo. Así que, vamos a poner entonces ya en pantalla pilas con las imágenes de nuestra ruleta ganadora. Quienes van a ser los ganadores en esta noche, pues, vamos a ver ganador o ganadora de los diferentes premios que hemos traído para ustedes. Es importante detallarles, pues, que las personas que se anotan para cada uno de los sorteos van ingresando en esta ruleta y por supuesto así se realiza el sorteo de cada uno de los premios que ofrecemos durante el programa. Así que lo van a ver en este momento en pantalla los que entran al sorteo del link de las ediciones y también quienes entran al sorteo del libro Entrevista con los Espíritus de Harold Hernández. Vamos con el libro. Gracias. Gracias. Entrevista con los Espíritus. Ahí está entonces los dos ganadores de esta noche. Muchas gracias por haber participado con nosotros y hemos hecho llegar por supuesto a través de un WhatsApp en este mismo instante un premio para nuestro amigo que nos llamó a través de la línea convencional Santiago era justamente si lo hemos hecho llegar también ya un libro PDF y pues ahí estamos pues entregando ya los diferentes premios cuando ya es cerca de la medianoche nos vamos a despedir de ustedes agradeciéndoles siempre su gentil sintonía y por supuesto su fidelidad no olviden martes jueves y domingos estamos aquí en vivo en esta programación para poder complacerles a ustedes con todo lo que nos solicitan y que por supuesto nos están pidiendo siempre llegar a través de los diferentes temas que nos sugieren a través de correos o chat si usted quiere enviarnos material si usted quiere hacernos llegar algún material de investigación como fotografías videos o audios estén atentos por favor pueden enviarlo a través de el correo las puertas del terror arroba hotmail.com si las puertas del terror arroba hotmail.com esos son los el correo a través del cual nos puede enviar puede ser inclusive a través de un web transfer que lo redireccione a través de ese correo que es las puertas del terror arroba hotmail.com muchísimas gracias por su gentil sintonía que dios los bendiga y será hasta el próximo domingo aquí en área deportiva y el martes a través de nuestro canal de youtube 21 horas cuídense mucho soy Rayoman hasta la próxima área deportiva 99.3 presentó las puertas del terror te esperamos el próximo domingo con más del apasionante mundo del misterio junto a Rayoman y Harold Hernández las puertas del terror del terror del terror del terror del terror